Hay bastante competencia, bueno, respetable la decisión, uno siempre quiere jugar, pero bueno, son cosas que lo hacen madurar y bueno, esperemos que hoy el resultado sea positivo para nosotros. Por esa experiencia Jonathan, en pretemporada fuiste el titular, llega la competencia, ya la oficial y no tanto. Sí, como te digo, hice toda la pretemporada, inicié en todos los partidos que hice pretemporada, inicié el campeonato y bueno, son decisiones que el profesor toma. Creo que él también lo ha dicho, que diferentes planteamientos o como vayamos a enfrentar al equipo va a utilizar diferentes jugadores y eso es respetable. Yo cuando me toque espero hacer las cosas de la mejor manera, soy consciente de que la competencia es sana, fuerte y bueno, todos vamos a trabajar bien para el beneficio del equipo. ¿Cómo es la relación de los delanteros Jonathan? ¿De la liga deportiva o la cual es en las prácticas? ¿Se reúnen, conversan? ¿Cómo es? Sí, buena. Creo que tanto en los amistosos que tuvimos en Honduras, bueno, en el campeonato, también en las comunicaciones, en los partidos y en los entrenos nos hablamos bastante. Sabemos que la competencia es fuerte, que el profesor, la mayoría de veces juega con un delantero y tenemos que ser conscientes, profesionales, que es decir, que toman las decisiones. Nosotros durante los entrenos ponemos cada uno nuestro granito arena para hacer las cosas bien y ponerse al edificio del profesor y bueno, respetarles las decisiones que él tome porque siempre van a ser beneficios del equipo. ¿Cómo se rompe una defensa como la del herediano que no ha recibido goles en el torneo? Bueno, sabemos que vienen motivados, que vienen fuertes. El profe planteó un buen partido. Creo que vamos a jugar conscientes de que tenemos que tener el balón aquí en nuestra cancha, de que también los diferentes, los últimos dos torneos no hemos hecho fuerte en nuestra casa y eso es lo que queremos cambiar y esperemos en Dios ahí empezar bien las cosas. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan Moya, el delantero de la Liga Deportiva La Jolense, que ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica de la estratega Andrés Carevic. Hoy han zumbado en otro sector. Sí, correcto, Maynor. Ya los integrantes del herediano están en su camerino respectivo. Vamos a aproximarnos, a ver si logramos conversar con don Alan Quirós, el cuarto árbitro del partido que está haciendo la revisión respectiva. Pues respectiva, vengan para acá, don Alan, para conversar en un instante con el cuarto árbitro del partido. ¿Qué tal? Muy buenos días. De esos partidos, ¿verdad? Que nadie se quiere perder. Ustedes como árbitros, por supuesto, no son la excepción. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Este, un bonito partido y espero que todo salga bien. Los equipos y a nosotros también. Todo bien con las revisiones. Ahí lo veíamos ya con los marcos. Sí, ese era la última revisión de la red y todo el orden. ¿En cuánto más o menos va a llamar ya los equipos? Dos minutos, vamos a ver allá. Dos minutos, excelente. Gracias a don Alan Quirós, el cuarto árbitro de este compromiso entre Liga Deportiva La Juelense y el conjunto herediano. Al final de cuentas están ya ambos equipos en el camerino respectivo a la espera. Dos minutos, dijo el cuarto árbitro del compromiso para que ya se asomen para tener también criterio de los jugadores, de los 22 protagonistas minor de este compromiso. Sí, ya se asoma también Wilmer López Arguedas. Venía para la gramilla, pero lo han devuelto hacia el camerino principal del equipo rojinegro para dar un mensaje a los jugadores antes de saltar al terreno del juego. Wilmer es una de las voces más acreditadas que tiene la institución de la Liga Deportiva La Juelense y por eso le han solicitado que vaya al camerino a conversar con los muchachos minutos antes ya de que arranque este compromiso ante el club sport herediano. Wilmer, como es habitual, acompañado de todos sus familiares que están próximos a que se brinde este homenaje dedicado a Wilmer que tiene dos años de haber abandonado el fútbol, Fabián. Sí, correcto. Y nosotros pues a la espera ya empiezan a asomar los niños, ¿verdad? Que son de la UNAFUD para los actos de protocolo, para ese compromiso. Todavía no asoman ni los capitanes de los equipos, ni tampoco el juez central del compromiso, el señor Keylor Herrera. Pero será cuestión ya de segundos para ver a los florences, ver a los rojinegros en este terreno de juego, Maynor. Sí, con don Federico Calderón, directivo de la Liga Deportiva La Juelense, regresa el fútbol al Morera Soto. ¿Cuánto sentimiento le embarga, don Federico? Muy buenos días. Buenos días, sí. Yo creo que la ansiedad de todos los manudos que añorábamos volver al campeonato y en esta cancha, en este estadio con nuestra afición. Así que, hey, una bonita fecha contra un buen rival. Esperemos hoy pues obviamente sacar los tres puntos. A diferencia de otros torneos, don Federico, cuando uno habla con jugadores que quedan fuera de convocatoria, lucen tranquilos y entienden que el técnico va a utilizar a la variedad de jugadores dependiendo del rival. Sí, dentro del trabajo que planificó nuestro técnico Andrés Carevic y Agustín, pues durante la pretemporada los jugadores tienen claro de que todos tienen que estar disponibles cuando el técnico así lo requieran y los que no, pues apoyar a sus compañeros desde la grava. Sí, regresa Esteban Alvarado y ya el manudo recordándole un poco, era todo el paso por acá que fue un poco confuso. Bueno, hey, él se lo perdió de estar en esta gran institución. Es una decisión que él tomó. Nosotros seguimos para adelante y tenemos muchísimos buenos jugadores con cuales enfrentar este torneo. Fecha 3, Herediano en la 5, vendrá el Deportivo Zaprisa. Me imagino que espera un Morelos J todavía con mejor aficionado. Sí, claro. Hoy pues fecha 3, el torneo está calentando. Para hoy en 15, casualmente, vamos a tener el clásico aquí en el Morena Soto a las 11 de la mañana. Así que, pues obviamente la invitación cordial para toda esa gran afición liguista que venga y se haga presente a apoyar a la liga. El dedicado a Wilmer López, un jugador que todavía se extraña en la liga y en selección nacional. Como Wilmer no hay, no solo como jugador, Wilmer es una gran persona. Nosotros los que tenemos la dicha de compartir con él aquí adentro de la institución, Wilmer ahora colaborando, trabajando dentro de la parte comercial, un gran trabajo, un gran liguista que ama estos colores. Y dentro de la planificación que se tiene para el centenario, que empezamos desde el torneo anterior, este partido se lo dedicamos a Wilmer y además hay una sorpresa especial durante la dedicatoria, que es parte igual del programa que tenemos del centenario. Gracias, don Federico. Buena vida, feliz día a todos. Gracias, igual don Federico Calderón, el directivo de la Liga Deportiva de la Jolencia. Aquí está Wilmer López Arguedas. Wilmer, permítame nada más el dedicado de este compromiso que aquí viene acompañado. Wilmer, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué significa este homenaje para usted? Este, no, para mí mismo es agradecerle a la dirigencia este homenaje. Muy halagado uno, muy halagado porque es algo, es un sentimiento muy grande que uno tiene por una institución como Liga Deportiva de la Jolencia, entonces, sinceramente, muy agradecido con toda la visión, con la dirigencia y con todo, ¿verdad? Preséntenos a esta elegante dama que lo acompaña, Wilmer. Bueno, aquí estoy bien, bien, bien acompañado, ¿verdad? Bueno, bendito sea entre todas las mujeres, mi mamá, María del Carmen, mi esposa Zayda y mi hija Luis Ángel que me va a acompañar ahí al centro de la cancha. Señora, buenos días, ¿qué significa este homenaje para Wilmer? Ay, gracias a Dios, muy agradecida por este buen mensaje que le ha donado a él. Bueno, ahí está. Wilmer, esto me imagino que en los partidos usted pensaba, cuando le anota aquellos cuatro goles al Zapriza, San Carlos, el pensamiento de su familia siempre estuvo presente. Sí, siempre. Yo creo que la familia está siempre para uno presente, siempre está de primero. Por la familia por la que uno se esfuerza y lucha, ¿verdad? Para salir adelante. Y pues, hey, más en el caso de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre ha estado conmigo en todo momento. Una buena y una mala, como dice uno, siempre la mamá está presente con uno. Entonces, más que todo a ella, ¿verdad? El agradecimiento por todo, siempre el respaldo que me ha dado. Diez años han pasado, Wilmer, desde que usted se despidió del Morena Soto, una noche que estuvo a reventar y con un baldazo impresionante, lo recuerdo. Sí, pero una noche increíble, una noche lindísima, una noche inolvidable para uno, como jugador, como persona, decidir el cariño y el aprecio de toda la gente que ese día se hizo presentar. ¿Gana la liga hoy? Hoy ganamos, hoy ganamos. La liga está para ganar los coches de campeonato. Queremos ser campeón este año. Gracias. Wilmer López Arguedas, uno de los grandes ídolos de la liga deportiva lajolense, que hace diez años se retiró, dejó el fútbol y el medio campo del balompié costarricense. Lo extraña, lo extraña la liga, lo extraña la selección. Y aquí está el reconocimiento de todo el estadio. Alejandro Morena Soto, que suena así. Una despedida, Fabián, que la recordamos hace diez años, con grandes figuras, el estadio llegó completamente a reventar. Es más, Maynard, terminó el partido. Y la invasión, ¿se acuerdan? Wilmer da la vuelta olímpica y empezó a meterse uno, dos, tres, y terminó toda la gente en la cancha del estadio Alejandro Morena Soto para despedir a un gano, para despedir a un ídolo que hoy todavía se le reconoce como debe ser a Wilmer. López Arguedas, hoy parte de la dirigencia, hoy parte del staff de técnicos del conjunto de Liga Deportiva Anacuelense. Empiezan a salir los del herediano Maynor, ya van a saltar también los integrantes de Liga Deportiva Anacuelense. Ya están en el sector previo al terreno de juego. Vamos a acercarnos para conversar con los ginegros, con los amarillos, que aquí están saludándose, los jugadores de Liga, los jugadores del conjunto herediano. El primero de Anacuelense es Allen Guevara. Allen, ¿qué tal? Buenos días. Partido de esos bravos, de esos que les gustan todos los jugadores, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, sí, sí. Va a ser un partido muy intenso. Hay que entrar muy inteligentes para no cometer errores, porque la cancha también está muy caliente, entonces hay que estar bien preparado. ¿Qué es lo que puede marcar diferencia en este juego? Bueno, creo que ellos optaron por poner gente muy rápida, entonces yo creo que tener la pelota en el medio va a ser muy importante para nosotros y circularla también muy frontalmente para llegar más rápido al marco. Ser de los rápidos no debería de preocupar eso, ¿verdad? También en Anacuelense. No, no, no. Tenemos gente para revertir eso, pero también tenemos gente que la trata muy bien en media cancha, entonces yo creo que ahí podemos acalmatar. Gracias. Salen Guevara, Maynor. Sí, con Juan Buzzo Golovio. Hoy es extraño todavía verlo con la camiseta del equipo herediano acá en el Moreno Soto. ¿Qué significa volver a este escenario para usted? Buenos días. Buenos días, ¿no? Significa mucho, porque Dios me da la oportunidad siempre de hacer este lindo deporte, de mantenerme bien, con salud, y eso es lo más importante de todo, disfrutar este lindo día, disfrutar cada momento que Dios nos da y lógicamente aprovechar la oportunidad. Juan, ¿qué herediano veremos hoy? ¿Un equipo muy rápido con las condiciones que tiene o con más posición de pelota? No, un equipo intenso, rápido, marcando, ofensivo. Es un equipo muy flexible y que vamos a dar lo mejor. Viendo la banca de herediano, cualquiera puede ser titular. Sí, es un gran equipo. Lógicamente todos queremos jugar, pero el profe decide y estamos dispuestos todos a dar lo mejor. Gracias. Juan Bustos Golovio, volante del equipo Roque Amarillo. Ya están próximos a saltar al terreno de juego los integrantes de Liga Deportiva La Cuelense del conjunto herediano, el cuarteto arbitral. Nada más a la espera ya de la señal para poder tener todos los detalles con los protagonistas, los 22 hombres que han sido designados por los técnicos, tanto el señor Careví como Café Soto, para esta mañana acá en el estadio Alejandro Morera Soto. Ahora sí, ya viene el tema del sonido, ya vienen los integrantes de La Cuelense y también minor, los integrantes del conjunto herediano para este compromiso de la jornada 3 del campeonato de la primera división. Salta encabezando la delegación y el árbitro central del compromiso. Vienen detrás los capitanes, tanto de La Cuelense como lo es Género Gutiérrez y Óscar Esteban Granados, el capitán del herediano minor. Así es, ya saltan los protagonistas al terreno del juego. Vamos a conversar con José Miguel Cubero, que aparece en la formación de Cilar. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Te toca hoy la titularidad. Sí, bueno, el beneficio del equipo siempre, como lo he dicho, cuando estoy arriba, yo soy yo, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor para los tres juntos. Será un buen duelo en la media cancha. Es bonito, me encanta jugar esos partidos a mí. Es un gran rival, grandes jugadores, pero al final de cuentas estamos en nuestra casa y vamos a darlo todo por ahí. Gracias José Miguel Cubero, Fabio. Con Francisco Rodríguez. Oiga, ¿cuántos años de trabajar ya con José Guillermo Ortiz? Porque me parece que se conoce muy bien. Sí, toda la vida jugando en ligas menores bastante, bastante tiempo. Bueno, y hoy, frente a sus ex compañeros, frente a un equipo que los conoce bien, pero ustedes también los conocen bien. Sí, sí, un ambientazo, feliz de estar de vuelta y ojalá que ganemos. Bueno, ahí está Francisco Rodríguez, el 9 del conjunto herediano. Ya están sobre el terreno de juego, Liga Deportiva La Jolense y el conjunto herediano, Maynor. Así es, aquí antes de que se forme, Junior. Muy rápido, le toca pedirse a sus ex compañeros. Buenos días. Sí, sí, buenos días. La verdad que muy lindo partido para poder practicar fútbol y sí, contra mi ex equipo. Y bueno, esperamos que sea un bonito espectáculo. Gracias a Junior, Enrique Díaz, Fabián, los equipos ya formados en el terreno de juego. Vendrá el saludo respectivo. Fútbol libre de violencia y muchas caras que han estado en los dos equipos. Claro, muchas caras desconocidas. McDonald, Díaz, Cubero, en algún momento con la roja amarilla, Galo, Alvarado, Francisco Rodríguez. Y Guillermo Ortiz también, ¿verdad? En el conjunto herediano. Así que particular esta situación entre rojinegros y heredianos. Momento en el que se saludan los protagonistas. Momento también para que Oscar Mario Segura Calderón nos regale el nombre, las alineaciones. Los 22 protagonistas que ojalá esta mañana en el estadio Alejandro Moreira Soto nos regalen un buen espectáculo, Oscar. Así es, es lo que esperamos, mi querido Fabián, cuando ya vamos a repasar la formación. Está aquí con el saludo que realizan los dos directores técnicos, tanto el señor Andrés Caraví como a Fed Soto Molina. El saludo también con los árbitros. Y vamos a repasar la formación de la Liga Deportiva. Para este choque, entre dos equipos invictos en el campeonato nacional, aquí tenemos el árbitro central, Keylor Herrera, acompañado por Ricardo Martínez, por Víctor Ramírez y también por Alen Quiroz. Los hombres que van a impartir justicia en esta mañana y tarde de fútbol en el estadio Alejandro Moreira Soto. Y vamos a repasar la formación del club export herediano, que va al terreno de juego con el número uno, Esteban Alvarado, el 27, para Albert Vicanovos. Con el 26, Freddy Álvarez. El 5 será para Oscar Esteban Granados, con el 4, Orlando Gabo. Con el 53, Cristian Reyes. 37, para Heinzer Fuller. Con el 99, Heiner Brown. 9, para Francisco Rodríguez. Y con el número 77, José Guillermo Ortiz. Esta es la formación del campeonato del director técnico del equipo herediano. Bueno, un homenaje muy especial para Wilmer López. Así que vamos a regresar con Fabián Zumbado y también con Magno Rosolano a la granilla del Moreira Soto, compañeros. Así es, ya Wilmer López, el homenajeado de este compromiso, está en el terreno de juego. Y vamos a escuchar las palabras que le ha preparado la junta directiva de la Liga Deportiva Alajolense para este ex volante del conjunto rojinegro, que ahí va a ser el saque inicial de este compromiso. Claro, con la zurda, como nos tenía acostumbrados Wilmer López. Y aquí están las palabras de Don Sebastián Trigueros, el gerente general de la Liga Deportiva Alajolense. Muy buenos días a la mejor afición de Centroamérica. Hoy, 28 de julio, estamos aquí para vender homenaje a Wilmer López en la semana en que se cumplen 10 años del partido homenaje. No solamente le dedicamos el partido, sino que a partir del día de hoy, toda la tribuna oeste del estadio Alejandro Moreira Soto se va a oficiar para la eternidad con el nombre de Wilmer López Arguedas. Una persona que fue aún mejor ser humano de lo que fue como futbolista. Un ícono para todo el liguismo durante 100 años. Muchísimas gracias, Wilmer. Ahí están las palabras. La gradería oeste se llamará Wilmer López Arguedas a partir de este momento. Anthony, nada más, un homenaje muy bonito para su tío. Sí, creo que sí. Creo que bastante merecido, ¿verdad? Bueno, siempre orgulloso de lo que hizo y de este gran homenaje que le están dando. Tenillo, ¿cómo vivían los partidos de Wilmer y de su papá? Creo que tuve muy poca memoria de cuando ellos jugaban, pero bueno, creciendo fui dándome cuenta de lo que fue con el fútbol y siempre me va a estar orgulloso de ellos dos. Y su abuelita verá presente también, que Dios la tiene con vida. Claro, mi abuela siempre está detrás de ellos y bueno, yo la tengo cerquita todos los días en mi casa. Gracias. Anthony López, volante de la Liga Deportiva La Juelense, es el sobrino de Wilmer, el hijo de Harold. Así que los López protagonistas hoy en el Morera Soto, Fabián. Correcto, Maynor. Pues todavía el aplauso para Wilmer, para toda su familia. Ya le reconocen en el Estadio Alejandro Morera Soto. Todo listo para el arranque de este compromiso, el más atractivo sin duda alguna, de la acordada 3 del campeonato de la Primera División Oscar. Todo listo ya para el arranque. Moverá el ganó, moverá José Guillermo Ortiz. Así es, esperamos un gran partido en este enfrentamiento entre Liga Deportiva La Juelense y el clima es por Herediano. Los equipos ya con mucha tradición en el fútbol nacional, con enfrentamientos de finales, con partidos que han sido vibrantes durante toda la historia de nuestro fútbol. Así que bueno, nos esperamos para el compromiso que se viene a continuación. 90 minutos. Acá en el Estadio Alejandro Moreno Soto va a mover la pelota del equipo Herediano. Sí, va a trazar su referencia. Comienza la fiesta del fútbol. Ya comienza el partido entre la Liga y el equipo rojo y amarillo que tiene este primer balón del choque atrás a la pelota para Cristian Reyes. El rechazo largo de parte de Reyes buscando el ataque a José Guillermo Ortiz. Hay una falta que comete Junior Díaz. Deja atropellando Junior al Bervillalobo, más bien que buscaba de Félico y lo comete la falta. Y tiene un libro que le pertenece al equipo herediano. Con esta infracción que comete Junior Díaz muy temprano, apenas en el primer minuto del partido. En el Moreno Soto iniciando las acciones de este compromiso en la jornada 3 del campeonato nacional. Tiene la brota y mágico darle tiro libre Fremi Álvarez. Atrás coloca a su gente en el cuartamento Donis Pineda. Se defiende. La Liga Deportiva la cual ence el ataque es el adiano con Álvarez que dentro del centro. Rechaza. En el conjunto liguista el barono todavía para el equipo florence. Con el Keiser Fuller que abre la cancha. Tiene la brota Fremi Álvarez dentro del centro más a la área. Y de paranchazo. En el conjunto liguista recupera el equipo adiano. Fuller que le pega. El balón en el defensor. El balón todavía va a ser cadaral y arcoberá Fuller. Fuller entre los 16.50 busca remate. El disparo que se va arriba de parte de Cristian Reyes en la primera llegada que ha tenido el equipo adiano. Reyes se incorporó al ataque y prueba suerte con este remate. Sí, se mantuvo toda la presión luego de esta primera falta que se comete en el partido casi empezando por Junior Ríaz tres, cuatro acciones consecutivas de Adiano que hace buena presión recogiendo la segunda bola. Con el balón atrás para el balado que no puede salvar la zona tira de esquina. El pertenece en la Liga Deportiva de la Juvencia ahora en las reacciones de Lomaruz que vaga al ataque y el servicio no fue el mejor de parte de Cristian Reyes y hay tiros de esquina que le pertenece al equipo listo. Sí, que este va a ser otro de los enfrentamientos que vamos a ver durante este partido. El de Ariel Laster y Orlando Gallo sobre esa banda un extremo de Liga Deportiva de la Juvencia rápido y un joven como Gallo buscará detener cada vez que Liga Deportiva de la Juvencia sobre ese costado intenta hacer daño. Ahora que se vendrá la ejecución de parte de Alexander López en el cobro sobre punta izquierda del ataque que tiene el equipo liguista. Se prepara López al movimiento en el área Alexander meto el centro. El desvío que aparece del conjunto de Liga en el remate de Anthony López que va a pasar el guardameta Esteban Alvarado se escapa el balón al saque de porterías que tiene el equipo rojo amarillo. Cuando lo intenta Anthony López no lo pensó mucho para sacar el disparo y ahora viene a colocar el guardameta Esteban Alvarado. Es un jugador que se tiene mucha confianza en el remate de distancia siempre que tenga una segunda bola o una bola que quede por ahí va a ensayar un disparo esa oportunidad. Con la salida del jugador Lorenzo el público con una simpatina para Esteban Alvarado que le pega el balón revienta el eférico ayúndel y buscaron a Francisco Madríguez y responde en el fondo a Donis Pineda sacando el balón a los círculos centrales se vienen con todos que a Esteban Granados el cabezazo zona de ataque por el equipo de Diana y falta José Guillermo Ortiz y la tira libre será para el colegundo roquinegro la falta cometida sobre Kenner Gutiérrez quedó tendido Kenner después del choque directamente del cuerpo y José Guillermo comete la falta y el tiro libre que le pertenece al equipo Ligista la salida desde el fondo que tendrá a Donis Pineda con el hembrón del piso le pega despierta derecha levanta largo Pineda buscando por izquierda la cinta primero el contacto de Orlando Galo que envía fuera ahí lateral que tiene el equipo roquinegro la ejecución rápidamente para Anthony López lo madrugaron Andri que es de la pelota ahora para Junior Díaz que rechaza el balón a territorio defensivo del conjunto herediano rechaza fuerte Cristian Reyes enviando lejos a la pelota no va a llegar José Guillermo Ortiz que tenía la marca de Junior Díaz el balón se escapa en la última rada y se le saca de portería que tiene el conjunto de la liga deportiva la juventud este es otro de los duelos que vamos a estar viendo el de Ortiz versus Figueroa o Junior Díaz sabemos que el jugador del club es por herediano con espacio es interesante lo que hace la potencia la viveza para moverse y generar las posibilidades tendrá que tener cuidado la defensiva del equipo manudo cuando cambia el juego Junior Díaz aparece Allen Guemara primero recupera en el conjunto herediano con esta salida que va rápido sobre el ataque que hizo el pun era el choque con el jugador Liguiste mete la pierna amiga fuera José Miguel Cubero reclama una falta que dice el Fuller está tirado sobre banda izquierda el día de hoy para el conjunto herediano en toda esta jugada es un cambio largo de juego que intenta hacer Junior Díaz teniendo cerca abriendo de la cancha por la izquierda estaba creo que Zavala y tenía el Asiter se apoya en un cambio largo y herediano que contraataca se va a cobrar tiro de esquina para el cuadro Florence el movimiento del área con el manotazo tiene que reventar la hora al llevar alejando el peligro envía afuera y será saque de costado que tiene el equipo herediano ahora el sector derecho pide la pelota Orlando Galo en la ejecución que tiene los quemarillos está en el área metido Francisco Rodríguez también al perillero el cobra para Galo Galo para Francisco Rodríguez toca la cabeza rechaza en el fondo José Miguel Cubero contra el mate se va a desviado ahora de parte de Oscar Esteban Granado saque de portería que tiene la liga se intenta ganar Oscar Esteban ganado esa segunda pelota estar vivo para la dividida buscar un remate o quedarse con el balón y empezar a distribuirlo desde la media cancha lo que para este hombre Andrés Carevic es el 4-1-4-1 a la hora de defender y el 4-3-3 a la hora de atacar como principal eje y escudo hoy opta por José Miguel Cubero con los dos creadores del mismo apellido López Antón y Alex el único punta que hoy presenta será Jonathan McDowell van aquí tiene la marca McDonnell sostiene McDonnell le entrega atrás el balón para Alexander López mete el centro rechaza en el fondo Orlando Galo una pelota dividida recupera el pergunto la cuarenta según Facundo Zabala atrás para Junior Díaz otra vez para Zabala que tiene velocidad Zabala se va a toque llega la liga el centro que termina desviando Albert Villanobos también afuera y tiró la esquina que le pertenece a la liga deportiva la conexión le llegó rápidamente Albert Villanobos con la marca sobre Zabala y ahora la ejecución para Alexander López a cobrar el hondureño colocando el esférico en el vértice está sumando el ataque Jonathan McDowell acomoda a su gente el guardamento Esteban Alvarado él le cobra Marudo el centro Alvarado con los puños rechaza alejando el peligro el balón se va a escapar fuera del trono de juego el saque de manos que tiene la liga deportiva la jueza sobre el sector izquierdo rápidamente con el cobro para Alexander López López se tira por el centro entrega la brota ahora para José Miguel Cúmero Cúmero que cambia para Kennedy se entrega con López López para Alan Guevara que para que llega se cuadra mete el centro termina volviendo a la zona defensiva del equipo herediano el choque de Rodríguez cae la brota para Jensine le pega mal Tejeda recuperación de la liga la pierda Figueroa con Efraevi Alvarez arranca José Guillermo Ortiz adelantado lo sorprende José Guillermo hay tiro libre que le traece la liga deportiva la experiencia por un poquito de exigir José Guillermo antes de hacerle servicio que venía para Ortiz cuando perdía la brota muy fácil Henry Figueroa evitaba el terreno para el cuarto Lígester son los riesgos que te corres cuando el central sale a romper la línea y no gana la pelota bien el contraataque queda planteado lo que quiso aprovechar el equipo Roque Amarillo hace buena presión si, si, si hablábamos recién de lo que planteaba Jarevic y por el lado de clubes por herediano con Janset Soto es un 4-4 con dos hombres por las bandas Freddy Álvarez por la izquierda Álvaro Villalobo por la derecha por los puntas tanto Rodríguez como Ortiz Rodríguez para hacer el media punta venir a asociarse un poco más con Tejeda y Granado y Ortiz buscando atacar los espacios que le permita el equipo manudo la defensa Brown y Reyes que vienen teniendo la particularidad de ser usados con mucha frecuencia bueno se va a cobrar la firma libre aquí está la señora la liga está con 10 jugadores Ariel Aziter está en el banquillo porque se cortó las medias la parte baja de las medias antes de empezar el compromiso se sale un color blanco y las medias tienen que ser exactamente de algún color por eso está en el banquillo cambiándose esa indumentaria del uniforme no moviliza la pelota sobre el costado del equipo dígiste Ale Cabana José Miguel Covero va a servicio para López López para McDonald McDonald se va al ataque enfrente a Keiner Brown le atiene McDonald mete el centro se va por detrás de la portería de Esteban el parado saque el deporte que tiene el cuerpo el periodiano liga deportiva la juanense que tiene 5 juegos consecutivos de local sin perder ante el herediano en campeonato nacional en esos 5 acumula 4 victorias y un empate el conjunto rojineco con la salida para los Florencios ahora le guarda venta al parado y corta el balón para Cristian Reyes Reyes toma el esfer y comete el perotazo Reyes en zona de ataque el balón para Albert Villalobos Villalobos se va a la frente había mano mano de Albert Villalobos será tiro libre que le pertenece al equipo de la liga deportiva la juanense con el Junior Díaz que ya cobre entregando para Antonio López López se la tiene en territorio del conjunto de López se frena López se entrega atrás el balón dominado ahora para José Miguel Cubero totalmente el juego para que avance Kenneth Gutiérrez Gutiérrez se entrega con Allen Guevara Guevara sosteniendo la pelota toca por el centro con López Alexander López se frena tiene que entregarle en el corto para Allen Guevara Guevara buscando espacio sigue Guevara lleva la pelota toca ahora por el centro para Facundo Zabala Zabala con el movimiento de cuerpo busca atrás la participación de Junior Díaz y Díaz entregando la pelota con Henry Figueroa Figueroa por el costado con Kenneth Gutiérrez Gutiérrez se entrega en el corto para José el primero que va al ataque falta hay falta de Francisco Rodríguez se cobra rápidamente el tiro libre Alexander López López cambiando ahora para Facundo Zabala Zabala arranca juega por Antonio López López por el centro la deja para Alexander López López tiene la pelota cambia sobre derecha libre de Márquez pero la pelota Kenneth Gutiérrez el balón ahora con Allen Guevara Guevara devolviéndose con Kenneth Kenneth cambia totalmente la salida para Junior Díaz que cruza las fronteras internas en campamento el conjunto de Adriano sigue el Junior toca el costado para Facundo Zabala Zabala en corto él es cero por cero todavía en el marcador y la oportunidad mediante la táctica fija para el equipo rojinegro está utilizando una buena rotación e intercambio de posiciones entre los López tanto Alexander como Anthony se meten entre líneas aparecen por izquierda por derecha tratando de ser los conductores del equipo hasta el momento no hay una presión y una marca que los controle efectivamente han tocado bastantes balones en estos primeros 12 minutos a la orden que el árbitro Alexander lo promete el centro Almarado Almarado aparece en el fondo contra el rebote que tiene cerca del área rechaza el perfunto de Adriano saliendo rápidamente José Guillermo para Freddy Álvarez Álvarez mal ataque llega a Adriano Álvarez con los pelotes se meten el área sigue Álvarez lo barren a Freddy Álvarez ahora cae y el árbitro dice que no hay nada cuando deja ir la oportunidad del equipo de Adriano en un buen contragolpe que va a batir por el centro José Guillermo Martí Freddy Álvarez intentó la individual y bueno resolvió la liga lograron sacar un poco de posiciones con una complicación a la hora de la última marca ya lo tenía prácticamente fuera de zona cuando domine el esférico por el centro la liga deportiva la colencia Antonio López para Álvarez que va a la tiene abierto va al ataque ahora llegando con la posibilidad Lassiter se cambia de costado Ariel le entrega para Álvarez que va a se frena no puede entregar la pelota tiene que retroceder para José Miguel Cumero y Cumero que cambia para Antonio López López va para atrás el esférico lo tiene dominado arranca Facundo Sabana Sabana con velocidad Sabana que va la sabana fuerte del árbitro dice es saque de portería parece que lo que está marcando aquí el árbitro Keylor Herrera cuando barrio con todo Orlando Calo a Facundo Sabana es la última disputa con la marca de Lassiter que tuvo que venir a zona defensiva a colaborar porque arrancaba con mucho peligro Fremio parece se viene aquí para ti yo tenía que atimpar nada más terminar de sacarlo de posición la salida para el guardamento grandiano tiene muy cerca aquí que hay Brau y también Reyes la saca ahora sí al parado reventó la pelota en el fondo Henry Figuero a la cabeza recuperaciones para el team Florencia que va al ataque en manos ahora con Rodríguez va al piso falta falta de José Miguel cubano sobre Francisco Rodríguez hay tiro libre en el PR13 al equipo rediano la marcación sobre Freddy Alvarez en esa última situación de juego en el tiro libre en el PR13 el equipo rojo y amarillo vendrá Freddy Alvarez a cobrar a una sea dueño de la táctica fija en el conjunto rediano Freddy Alvarez es un jugador que le ha dado mucha confianza desde llegada Rafael Soto y en la pelota parada conocemos de la calidad que tiene Freddy en su piel en la izquierda el centro de Alvarez van a ganar y hay un cabezoso buscando a Keiner Bravo que rechazo que de cerca recuperación del equipo del Liga no parecía padre el telárvito dice que no le quedó a tejeda de queda para Rodríguez Rodríguez en el área Rodríguez en el centro tapa tapa ahí tiro de esquina llegó el equipo del Liga que está ganando la segunda ola prácticamente todas las ganas hacen buena presión adelanta bastantes jugadores y está imponiéndose en esta zona comprometiendo a la Liga Deportiva la cual es muy seguido si eso es lo que mencionaste ataca con mucha gente los volantes defensores mediocampistas están ahí pisa el área y complican con el cobro Álvarez Pineda Pineda la gana en las alturas aquí con mucha seguridad Adonis Pineda busca rápidamente Ariel Lassiter pero va contra el mundo Lassiter contra tres hombres del equipo de Edgardo le pone velocidad Lassiter no se le acaba en el terreno después la tira muy larga yo creo que ya se le había escapado la brota según lo que indica el árbitro así que será saque de manos que tiene el equipo Ediano se recompone bien Ediano en la zona defensiva después de intentar esa salida rápida Adonis Pineda con Lassiter regresa bien la experiencia de Esteban Granado para hacer que se equivoque el extremo de Liga Deportiva de la Juvencia bueno, corre ahora Facundo Zobla José Miguel Cubero otra vez para Zobla de nuevo para Cubero que va al ataque entrega el servicio para Antonio López López buscando a Líder Lassiter y le pasamos a la estrenérnica deportiva la Juvencia atrás ya controla Facundo Zobla todavía más atrás Buscando de Junior Díaz ahora cambia para Cubero y Figueroa que tiene la presión de José Guillermo Ortiz vuelve a dejar la pelota para Junior Díaz Díaz con Facundo Zobla Zobla enfrente de la marca de Albert Villarobos envía afuera ahí laterales que le pertenece la Liga Deportiva con el cobre de Facundo Zobla Zobla ubicando aquí Anthony López que retrocede para Junior Díaz Díaz se queda con el valor cruza la frontera para el ataque Junior sigue con la pelota ordena a sus compañeros vaga por el centro para Díaz de Lásiter alto de Lásiter está marcando el árbitro será tiro libre que le pertenece al equipo de Eliano la marca de Orlando Galo un buen duelo también este de Ariel Lásiter contra Galo que lo ha tenido cerca a Galo porque sabe que con espacio Lásiter lo puede aprovechar pero por ahora Galo lo controla no le permite que le saque ventaja y le dé cerca lo marca y evita cuando ya cobre el tiro libre Cristian Reyes Reyes al ataque Rodríguez toca la pelota la cara de Francisco acercándose el área Ortiz el remate de José Guillermo Ortiz se va por fuera vuelve a llegar el equipo verediano con peligro que tiene esa facilidad de poder pelear bien los balones hay una buena cobertura y Rodríguez por lo general se tira un poquito más atrás para pivotear y dejan en punta como lo vemos en esta acción a Ortiz que tiene esto el factor sorpresa quiere sorprender con un disparo que se daba totalmente desviado pero la presión de Verediano es la que le complica bastante la salida a la liga deportiva la presión bueno viene cobrando ya le saque de costado Facundo Samara y el desvío de Cristian Reyes el balón se escapa y le parten se le rica deportiva la cual se sobre el costado izquierdo rápidamente para Lassiter tiene el emplot Dariel avanza la Sinterna y ahora para John para McDonnell McDonnell metiendo un centro muy fuerte para Alex Guevara tiene que llegar en el ataque ahora que no contiene es para Guevara Guevara para López Alexander López entrega para Alex Guevara Guevara con el esférico busca atrás a José Miguel Cuvero el balón en el área pero controla tranquilamente ahora que insere Fuller aunque reviente largo Fuller para Junior Díaz para el movimiento de Junior deja atrás la marcación de José Guillermo Martíz y Díaz ya juega en el corte para el manejo de Facundo Zavala Zavala salida en territorio del conjunto de López no cambia Zavala en el medio de sus dos compañeros con un hombre que corre y logra salvarla entregando atrás para Kenneth Gutiérrez a la salida no se termina resistiendo en esta última Alexander López en el conjunto de la Liga Deportiva la cuarenta dice que sigue el partido López que viene movilizando a Junior Díaz y deja la plata para Facundo Zavala Zavala espera acompañamiento toca para Anthony López López otra vez con la Facundo Zavala que tiene velocidad aquí arranca Zavala se lleva la pelota meto en el centro McDonnell que no puede dejar un rebote para Lassiter primero en defensa tiene la cobertura de Orlando Galo de cabeza vía afuera y tiró la esquina que le pertenece a la Liga Deportiva la cobertura a tiempo de Orlando Galo y la ejecución de esta tiro de esquina para el equipo rojinegra ahora el que va a ejecutar es Anthony López luego el movimiento en el área está el guardamiento de Esteban en el parado cerca de él y le trae el tema con él da la orden que el árbitro Anthony López mete en el centro cabeza ¡Gol! 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 ¡Denega Deportiva la cobertura ¡Gol! 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 De Kenner Gutiérrez en el centro de Antonio López y qué cabezazo que ven ubicado de parte de Kenner porque en 19 minutos la Liga Deportiva la cobertura se le está ganando 1 por 0 el equipo aleano es que es importante también el movimiento que hace Kenner Kenner viene en una diagonal hacia afuera cortita no muy larga ¿verdad? y después peina ese balón vean el estironazo de Esteban no llega difícil de alcanzar ese buen toque de cabeza y se pone arriba la Liga como aprovechando la táctica era la segunda jugada que intentaba ir al primer palo para sacar ventaja lo había intentado con Lásiter la primera y en esta Kenner Gutiérrez que gana su duelo un jugador con las características de ir bien arriba que permite a Liga Deportiva la Jualense adelantarse en el marcador si Liga Deportiva la Jualense tiene 25 juegos consecutivos de local sin perder ante Herediano cuando anota gol en casa 17 ganados y 8 empatados no pierde de local ante los florences con anotación a favor desde hace 15 años cuando en 2004 perdieron 1 a 2 ante el conjunto florence gana la Liga 1 a 0 ya que se viene de frente el equipo herediano que busca las reacciones con el Francisco Rodríguez no puede pasar Francisco Juveno en el traborazo en el balón suelto tiene que reventar una hora Facundo Zaguala está mal andiendo fuera al saque de costado que tiene el equipo herediano con el cobro de Orlando Galo en la ejecución sobre el costado derecho 1 por solo el partido gana la Liga Deportiva la Jualense y cuando hay dos balones en el terreno de juego ya viene fuera y será saque de costado si en el dato claro herediano no le gana de visitante a Liga Deportiva la Jualense de hace 23 meses 0 a 1 en 2017 la última ocasión que los florenses vencieron de visitante a Liga Deportiva la Jualense es el dato claro bueno que también falta ahora que metida sobre Orlando Galo el estiro libre será para el conjunto del equipo herediano es la marca que tengo de parte de Ariel Lassiter sobre Orlando Galo y el refri marca balón por el equipo para el equipo florens está devolviéndose Lassiter a colaborar con sus compañeros en su defensa también está metido Jonathan McDonald y aquí tiene el cobro del tiro libre Freddy Álvarez con la ejecución atrás el guardameta Pineda oportunidad que se presenta para el equipo roja amarillo a la orden el árbitro con Freddy Álvarez muy pasado del servicio de Freddy se termina escambando la saca de Puerto Riga para la Liga y la saca que tendrá el guardameta Pineda con algunos reclamos también de Keiner Brown el refri había marcado falta así que el balón es pertenece el equipo Lillister va a ser un duelo también de las áreas depende de quien tome a Keiner Brown conocemos de lo bien que va en las alturas puede llegar Figueroa o el mismo Junior Díaz se van a repartir o hasta pueden llegar a dobletear porque sabemos de Keiner acá en la jugada la podemos ver el refri va indicado de que de que saque de portería para el conjunto de la Liga Deportiva a la jugada se rechaza Pineda a la saldura devuelve el equipo para el gano y ahora resuelve la situación Junior Díaz entregando para el guardameta Pineda ya sostiene Adonis busca de inmediato a Henry Figueroa Figueroa avanza la con velocidad Figueroa que va al ataque entrega mal se lo regala a Freddy Álvarez que aprovecha y va en el juego ofensivo para el cuadro rojo y amarillo sostiene Freddy la marca la marca de Alexander López que al día fue y será el saque de costado que le pertenece al equipo herediano sobre banda izquierda en la ejecución ahora Keiser Fuller se prende aquí a sus compañeros entrega en el cuarto para José Guillermo Ortiz que el valor rebotado para Freddy Álvarez Álvarez va al ataque Freddy mete el centro lo tapa lo tapa José Miguel Cubero que es el rebote para Fuller Fuller enfrente de la marca Fuller va no puede meterle el centro tiene que devolverse Fuller mete al área bueno pero opta por un hombre que va incursionando no puede dominarlo a José Guillermo Ortiz ahí saque de portería que tiene la liga deportiva la cual dice sí ahí se van a molestar pero mejor se saludan hacen buenas incorporaciones el herediano verdad tratando de romper aquí dentro del área con juego corto rápido tiene jugadores de buen manejo de la pelota hoy ensaya por los costados con Freddy Álvarez y Albert Villalobos no habían sido los habituales creo que en el primer partido jugó Freddy por ese sector hoy lo utiliza desde el arranque por fuera una función que por ahí no le conocíamos tanto a Freddy por ahí es un jugador que está más en el centro para distribución pero en los primeros minutos es el volante que más aparece y busca llevar peligro cuando vemos la disputa en los aires de McDonnell con Brown Liga Deportiva la Juelense nunca perdió en torneos cortos ante el herediano cuando anotó primero en el Morera Soto de 14 antecedentes 10 victorias y solamente 4 empates el herediano nunca le ha podido remontar a Liga Deportiva la Juelense en el Morera Soto en torneos cortos le hicieron el primer gol ¿verdad? sí ya primer gol en contra del herediano Néstor no se cobra el saque de mano balón para Kéder Gutiérrez Gutiérrez se está retrocediendo para Henry Figueroa Figueroa domina levanta la mirada Figueroa mete los servicios a mitad del terreno en donde domina Alec Kebana que bala para López Alexander López ahora con Anthony devolviéndose Anthony jugando para José Miguel Cubero Cubero tiene cerca de la Junior Díaz prefiere entregarla para Facundo Sabana no logra dominarla queda en rebote para Junior Díaz que va al frente entregó mal el recopero al equipo para Ligaro con Granados Granados metiendo en el servicio José Guillermo Ortiz muy fuerte la pregunta para José Guillermo llega primero la marcación de Jeter Gutiérrez Gutiérrez sacando el esférico para Lenguevara y al final termina negociando para el precio que votaba la pregunta el jugador mediano dice al árbitro que no que saque de manos para el equipo Roquio Amarillo con el eje José que tendrá Keiser Fuller de ese mante izquierdo aquí Fuller para José Guillermo de nuevo la pregunta con Fuller Ortiz que va Fuller que mal tragonazo fuerte con Kenneth Gutiérrez se vía afuera el jugador de la liga deportiva en la colina de saque de manos que tiene el equipo Elviano cobrando Fuller Fuller para José Guillermo no logra dominarla y recupera la pelota Alexander López juguero se precipita la roba Granados ahora para Francisco Rodríguez de nuevo con Granados vente para Albert Villarobos a la acción individual el centro atrás nadie cierra el equipo para Diana ahora recupera Keiser Fuller en el centro que llega segundo Pablo cabezazo el balón se extraña en el poste que da la pelota suelta el remate que intenta el equipo Elviano resuelve la zona defensiva pero como se salva la liga deportiva la coherencia en el palo la pelota y parecía el empate del partido es que todo todo nace por esa buena presión que está haciendo el equipo herediano gana en salida o pierde en salida juguero y después se viene esta remetida prácticamente estaba para el empate en esta acción del herediano y lo volvemos a decir ataca con mucha gente el equipo herediano los volantes los delanteros es muy bueno lo que hace Francisco Rodríguez en estos 26 minutos de partido porque nadie lo puede referenciar se mueve muy bien el elector de la universidad de Costa Rica que aparece los espacios que le ocasiona el partido está con dinámica Hernán se juegan las dos áreas los delanteros terminan siendo determinantes hay movilidad constante y los defensas estar atentos sobre todo los que van haciendo porque con potencia tanto del lado lista con Jonathan Mcdonald como del lado herediano con Ortiz se ve esta falta luego de que hacía una muy buena recepción de Jonathan Mcdonald porque estaba abierto Brown por el otro lado ya no le llegaba habría que ver si la pelota quedaba cerca como para jugarlo o no pero era una buena recepción de Jonathan Mcdonald que no ha entrado mucho en el juego se perfilaba ya para ir de cara a enfrentarse con Alvarado jugaban mano a mano a ver la pelota parada como la maneja el equipo manudo y tiene la oportunidad de la táctica fija en el cuadro de la liga deportiva la colinza que gana en compromiso uno por cero va a llegar aquí el disparo un poco más allá de los nueve metros quince la barrera que coloca el árbitro central y se viene y se viene el cobro para la liga deportiva la colinza 29 metros 60 centímetros al marco que defiende el guardamento Esteban Alvarado le dice al jugador manudo que tiene que estar un metro de la barrera según los en la nueva reglamentación para que se ejecute este tiro libre con el cobro la liga Alexander López viene cerca de él Anthony aquí un hombre que cae en el juego no se renuda a uno pero está Orlando Galo ahí con los cabos también cerca de la barrera pico el árbitro López mete el centro Alvarado Alvarado en el fondo cuando merezaba José Miguel Cubero hay falta no pues siempre vida lo que está marcando el árbitro y le tiró libre el esparterizo al equipo Herediano tratando de sacar provecho de la táctica fija el equipo que le cuesta un poco más la elaboración el arribo al área roja y amarilla entonces en las faltas en las jugadas a balón parado se esmera con algo diferente no se complica el parado pierde la pelota el remate gol y gol de la liga deportiva a la juanice a la juanice y gol de Anthony López tras un horror de la cuarta mente Esteban Alvarado que entrega mal el balón después de sacar a Jonathan McDonnell que bueno recupera la liga y López manda el balón al fondo de los cordeles el equipo a la juanice se le gana 2 por 0 y también reconocer esto Jonathan McDonnell va a atacar pero no se queda ahí se levanta y viene rápido y aprovecha esta desconcentración del guarda meta que tira la pelota muy cerca pensando que Jonathan se iba a quedar en el suelo pero esta es la diferencia se levanta y de una vez ataca el balón y bueno esto lo aprovecha después fácilmente Anthony la presión de Liga Deportiva Najualense ya desde el minuto 0 evitando que Luis Polediano salga desde el fondo ocasiona ahora una equivocación garrafal de Esteban Alvarado que ante tener la posibilidad de sacar la larga intenta jugar desde el fondo presiona muy bien Jonathan McDonnell en dos ocasiones y le queda servida a Anthony López para darle la ventaja a Liga Deportiva Najualense decirle este puesto ¿verdad Anthony? es un jugador que muchas veces aparece como un media punta ahí bien ubicado bien controlado compañeros cuando hay tiempo de hidratación si don Hernán 31 grados la temperatura en este momento en el Morena Soto una sensación técnica de 35 y 41% la humedad así que era justo y necesaria la hidratación para los protagonistas el más molesto evidentemente Jafet Soto que sacó su libreta para corregir lo que está pasando en estos 32 minutos y Esteban Alvarado disculpándose con sus compañeros por esa acción que le permite a Liga Deportiva Laculense marcar la segunda conquista del partido y si vemos es Esteban el que incluso lleva la voz carpante la voz de motivación en herediano principalmente después de ese error ahí es Esteban pues pidiéndole más a sus compañeros si y en la Liga Deportiva Laculense Carevic le dice a los jugadores que sigan con la misma intensidad pero que estén más atentos que nunca en la orden del estratega de la Liga Deportiva Laculense Oscar gana el equipo rojinegro Don Pollard por cero aquí en el Borrela Soto así es ya prácticamente sobre 32 minutos en esa apertura de la jornada 3 del campeonato nacional y arranca con la Keiser Fuller se llega la pelota Fuller que va al frente llega el oviano Fuller con la pelota se acerca al área e intenta la individual se acaba el terreno de juego Keiser Fuller ahí saca de portería que tiene la Liga Deportiva Laculense viendo la ubicación Hernández Fuller sobre la banda izquierda ya los jugadores van entendiendo que el jugador opta siempre por ir por dentro porque cuando lo para por derecha sabes que tiene la facilidad para sacar un centro o ir a jugar un mano a mano a lo quita la pelota ahora de Junior Díaz tiene la presión de Alper Mica Lovos rechaza Junior que es de la pelota dominada para allá el cintaje que es de mano Orlando Calo Calo que tira la pelota buscando a Rodríguez pierde el espérico recuperación a la cuarenta se va saliendo rápidamente el Aziter se le acaba el terreno de juego se le había escapado ya la pelota del Aziter que hay saque de manos que le pertenece al equipo herediano la liga deportiva la juelense que ya le ha marcado dos o más goles al herediano en tres juegos consecutivos de local no tenía una racha igual desde hacía 19 años cuando entre 1999 y el año 2000 también logró marcarle como mínimo dos goles en tres juegos consecutivos como local la liga ganados ganados a ser y saque lateral que le pertenece el equipo rojo amarillo va a ejecutar Orlando Calo espera aquí el movimiento de sus compañeros en el ataque Calo que mete a nadie la mide Junior Díaz rechaza de cabeza queda la pelota con Orlando Calo Calo devolviéndose aparece ayer sin tejer a metro de centro Figueroa el rechazo de Figueroa remata que se va totalmente desviando tranquilamente para Ariel Asi Terril Asi de la mitad del torneo Toma McDonald que va a choque ese falte es lo que marca el árbitro y la rejeta amarilla también para Keiner Brown ya los dos defensores centrales del equipo americano amonestados tanto Reyes como Keiner Brown Toma que no se ha visto mucho pero ahí está presionando a los defensores del equipo Roque pero haces tu papel el papel de incomodar a los centrales de amarilla y este trabajo también de sacrificio de venir al costado a buscar como sostener balones porque es el hombre más en punta es el único hombre que tiene así en punta destacado la liga deportiva de la Valencia y si quería aprovechar la salida rápida tenía que pelearla de esa forma y se reúne el partido pero un tiro a libre que tiene el equipo lista dos por sale marcador va a cobrarse para los Roquinegros mientras recibe la atención del caso John Ender McDonnell parece que no tiene problemas para continuar el choque y el tiro a libre que indica el referir para los manudos se repone McDonnell aquí está el señor Café Soto el director técnico del equipo herediano y la arma también aquí el señor Keylor Herrera a Café Soto estamos por 35 minutos en esta primera parte el tiro a libre que se va a cobrar para el cuadro Liguiste se cobra mi hermano tiene ahora Henry Figueroa Figueroa para Junior Díaz extiende el servicio con Anthony López López para Facundo Sabala Sabala en corto bala hasta aquí Anthony otra vez la pelota para Facundo Sabala Sabala entrega para Alexander López Anthony llega metro de centro oh my god que no puede que todavía el balón cerca para recuperar el equipo herediano gore pero se equivoca lo tiene Cubero Alvarado Alvarado en el fondo sobre el remate de José Miguel Cubero que la liga ha mejorado en eso en la recuperación de la pelota un poco más atento a la marca recortar distancias aquí tiene la pelota muy lento Esteban Alvarado no para que se va al piso Falte Falte está indicando el referente sobre el premio Alvarez y el cubro para los heredianos y un jugador que lo necesita en este momento más que nunca el club periodiano es Jelzin Tejeda le ha acostado al volante no se ha metido no ha podido estar ahí en mitad de cancha en la distribución y tampoco la contención como para cuidar lo que está haciendo el Liga Deportiva de las Juárense lo necesita en estos momentos el cabezazo para Granado mete a la área salta Henry Figueroa le encanta Beruco ahora las alturas José Guillermo Ortiz pero su remate va muy lejos de la portería que defiende a Donis Pineda es que el trabajo de medio campo destacábamos hace unos minutos lo que hacen los dos López en la Liga Deportiva de la Juárense se están moviendo constantemente a veces abren la cancha otras veces la cierran y esto le ha dificultado la marca a los dos centrales del equipo florence está recuperando el balón otra vez el equipo rediano y el cintegeda para José Guillermo el rechazo es de la Liga Deportiva se busca la propia el bebé llenó bueno aquí le sirve la pantalla Anthony López el propio árbitro y queda la propia para Junior Díaz el rechaza Junior para la cintere la cintere le comete falta la cintere y ahí tiro libre que le pertenece al equipo del club es pobre rediano atropellando a Ariel la cintere que está último que le comuna para los florences a los tendrán la salida ya con 37 minutos se le falta cometida sobre Orlando Gano de Ariel la cintere y se cobra el tiro libre para los florences que apuren el paso ahora con Esteban Camperado que vende largo con la cintere con la cintere José Guillermo Ortiz presiona Rodríguez falta pierde en alto de Francisco Rodríguez José Miguel Covero y el tiro libre que le pertenece a la Liga Liga Deportiva La Valencia que tiene tres victorias seguidas en el Morera Soto ante el Herediano en Campeonato Nacional la última ocasión que enlazó cuatro ante los florences hay que devolvernos cuatro años fue en dos mil kings con el balón ahora dominado por Allen Cabana Alexander López López retro subiendo con Kendall Gutiérrez que totalmente del juego se viene rápidamente Sabana que controla con el pecho arranca Sabana va la Liga el ataque sigue Facundo remate queda en el cuerpo de Cristian Reyes en recuperación para Alexander López López va dominando la pelota ataca la Liga llega Alexander habla el terreno de juego Lásiter enfrente a la marca Lásiter se frena mejor Ariel y entrega atrás la pelota para Facundo Sabana Sabana jugando ahora con Anthony López López devolviéndose para Facundo Sabana no presionan al argentino falta ahí falta cometida por Albert Villanobos sobre Facundo Sabana tiro libre le pertenece a la Liga tenemos la repetición la falta que comete Albert y la ejecución de la tira libre que tendrán los panudos empieza a recorrer metros Sabana por esa banda izquierda no tanto Quiero Gutiérrez por la derecha que es más estático y le da el juego a Alex López al mismo Anthony con la cinta por la banda izquierda cuando va el ataque Sabana que la que otra vez se cancha lo montan a Facundo ahí falta falta de Oscar Esteban Granados tiro libre que le pertenece a la Liga Deportiva lo va a reír con todo en esta última Oscar Esteban Granados a Facundo Sabana que empieza a encontrar un poco más de espacio y también Sabana para ir en el enfrente sobre el calle el duelo con Álvaro Villalobos el segundo rebote que se va por fuera de Junior Díaz sorprende Junior en el área bueno por poco interesa porque tenía el defensor de la Liga de Sporting Marajones cae más de lo esperado verdad el balón muy difícil enderezar el movimiento el final de Junior Díaz en el área y las salidas para el equipo para Ligano con Esteban en parado al balón que le pega en la búsqueda de las alturas Rodríguez primero el cabezazo Manolo recupera y el cintaje se precipite le va a quedar a Facundo Sabana Sabana que tiene la mano de Oscar Esteban Granados había afuera Facundo lo quiso complicarse en esta última y el saque de manos que ya se coge para el conjunto a Ligano que me lo toque Rodríguez Rodríguez avanza va peleando la parte Francisco lo barre lo barre Facundo Sabana la estrella en el cuerpo de Francisco Rodríguez hay saque lateral que le pertenece a la Liga Deportivo con el cobro que tendrán en la salida sin final termina votando Francisco Rodríguez el asistente estaba muy cerca para señalar el saque de manos que ya cobra Facundo el balón en la salida se lo devuelve el equipo de la Liga Recomendor Junior Díaz saque la pelota Junior ¿sí? ¿sí? la salida ¿sí? 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 Goberos que recupera, y Goberos capi, ahora con Alexander López López se va a toda velocidad, cruza la frontera y deja, ahora la pelota para la Guevara ataca la liga, Guevara que va juega para López, López llega sobre derecha, se frena, Alexander López tiene una marca encima, la de Keicher, le termina quitando la pelota a Keicher y viene saliendo para el corazón le diendo, levanta el cérebro a mitad del terreno aparece el dedillo de José Guillermo Ortiz tiene que resolver ahora Junior Díez y entrega bien al costado para Pacundo está libre de Marek a Pacundo, ya toma la pelota puede entregarla con Anthony López mejor de vuelta, el eférico para Junior Díez, y Díez más atrás todavía con el guarda, venta Donis Pineda Pineda, le revienta Donis, se vía afuera, hay que le pertenece al equipo del club con este cobro rápido, ahora para Jelic de Gera buscando Orlando Galo Galo con Jelic que le paga de pierna derecha aquí va a toda velocidad Rodríguez con la marca de Junior Díez, Díez mentele cuerpo sigue Junior, la pelea Rodríguez al eférico, se termina escapando, a ver que dice el árbitro a quien le pertenece la pregunta es para la liga deportiva la coherencia, con el saque deportivo es lo que está marcando el árbitro que el balón le pertenece a los rojinegros, aquí va a la disputa que se presenta entre Junior Díez y Francisco Rodríguez que es un pie medido por Junior la marca de la que es Junior ha hecho buen trabajo y en un aspecto donde la liga deportiva de la coherencia a veces no ha tenido una respuesta positiva en el juego aéreo, defensivo Junior prácticamente se ha logrado imponer en el 90, 95% de las intervenciones defensivas lo vuelve a intentar Antonio López ahí desde media distancia sabe las condiciones que tiene marca el segundo gol y a partir de ahí en el espacio que logre concretar, intentará hacer el ojo queda el esférico ahora con Francisco Rodríguez Efraín Álvarez Álvarez espera acompañamiento entrega para Keisha Fuller llega el equipo herediano centro de Fuller segundo palo Álvarez la defensa rechaza Junior Díez Rodríguez no puede la gana ahora Antonio López media vuelta saca el esférico Antoní llegó también en labores defensivas Antonio López bueno los arribos de Keisha Fuller por el costado izquierdo del herediano ha sido un jugador punzante que ha estado constantemente atacando por ese sector ha llegado solo en varias ocasiones y puede sacar esos peligrosos centros con el manón dominado ahora Oscar Esteban Granados devuelve el esférico para el cambio de juego que ya realiza Freddy Álvarez Keisha Brown Brown para allá el siguiente queda le queda domina la pelota entrega con el Freddy Álvarez Álvarez que va a ataque llegando el equipo herediano Álvaro Villanobos intenta ahora se vuelta Álvaro va con el esférico suele que y termina rechazando con todo Keisha Gutiérrez Alejandro Férico devolviendo la pelota de Keisha de la pía fuera que le pertenece al equipo de la Liga Deportiva la Juana se recobro que tiene sobre el encostado derecho se toma la pelota Allen Guevara para José Miguel Covero Covero buscando Antony López Antony encuentra ahora por parte izquierda Ariel Aziter le hace interceder por el centro prefiere dejarla atrás con Antony López busquen a Facundo Sama Zavala para atrás con el detrás del ego del esférico para el Junior Díaz Díaz saca el esférico para el manejo que ya realiza Antony López López va al ataque juega para Facundo Sama Zavala con Alex López otra vez se le tiene Anthony López López atrás para el Junior Díaz Díaz todavía más atrás para Henry Figueroa con el one que aparece también en los graderíos en este cierre de la primera parte va al ataque Alex López se vuelve inteligente este manejo de la pelota por parte de la Liga Deportiva La Valencia ya vas al cierre del partido estás ganando el encuentro le ha logrado superar en los últimos minutos especialmente las anotaciones cambiaron la dinámica que tenía el herediano que se insinuaba sumamente peligroso pero esta larga posición del balón descansa todo el equipo de Alajuela van a tener el cobro del tiro libre Alexander López va al frente la Liga Deportiva La Valencia el centro que llega cabezazo fuera el cabezazo para fuera aparece otra vez Junior Díaz estuvo cerca la táctica fija el equipo bueno hablabas de la parte defensiva Hernán de lo que te puede llegar a dar Junior en la ofensiva también es un jugador que hay que tener con cuidado no lo referencia a ningún jugador del club sport herediano y llega ahí a disfrutarse la pelota con Jonathan McDonald bien ejecutado el tiro libre de Alec López le pegó con el hombro no fue con la cabeza lo logra concretamente bueno se complica Pineda tiene que sacarle de pierna izquierda el puno abierto fuera y lateral tiene el conjunto del club Sport ¿por qué le gustan los guardametas complicarse verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? pero bueno es parte de ya uno cometió un error aquí es tanto un jugador como José Guillermo Ortiz ahí que pelea también esos balones no te corran riesgos pero bueno el enfrente Orlando ganó Granados Granados para Rodríguez llega Francisco va por punto derecho tiene que devolverse Francisco Rodríguez tiene cerca Oscar Esteban Granados primero corta Antonio López el balón lo rescata Granados se aplica para Rodríguez Rodríguez ahora para Orlando ganó cayó Orlando ganó le queda Freddy Álvarez Álvarez no puede Freddy Álvarez revienta fuera Facundo Zavala y tira la esquina el equipo N10 tercero Florencio prácticamente será la última este primer este primer tiempo ya cumplimos dos y medio en la primera parte destacar la intensidad del partido ha sido un partido intenso pero ahora sonó Anthony López no de José Guillermo Ortiz se calienta los ánimos también en el terreno de juego da la orden el árbitro el antiguo esquina para el equipo meridiano con el cobro de Freddy Álvarez remata Freddy sale mal Pineda cabezazo que se va por fuera cuando salía mal el guardamento del equipo rojinegro y se salva la liga en este cielo se queda corto en la salida Pineda se desconcentra el guardamento después de la jugada anterior con el juego en los pies antes había prácticamente hecho buenos recortes Oscar bueno esto concluye en la primera parte termina los primeros 45 minutos en el estadio Alejandro Monera Soto en esta apertura de la jornada 3 del campeonato nacional a la liga deportiva la pelota 2 por 0 al equipo meridiano como de Kenneth Gutiérrez y a Tony López como los anotadores en este compromiso vamos ahí es un turno natural verdad es lo que quiere ubicar por este sector un hombre con un manejo diferente del balón muy atrevido muy usado tiene buen remate de media distancia y bueno se ve en el cobro de este tiro libre el balón se queda en la salida de los heredianos no puede Gerson se le acaba el terreno de juego hay saque lateral que tiene el perfunto de la liga deportiva a la Jolice intentará Gerson llevarle preocupación a esa banda por derecha que está posicionado Kenneth Gutiérrez conocemos ya al jugador por la habilidad la conducción el remate un zurdo peligroso que intentará el equipo meridiano sacarle provecho cuando se cobre ya el saque lateral López no puede Alexander López que en el fondo de la guardameta Esteban Alvarado se deja el balón para la salida que tiene el equipo rojo y amarillo ponen al pelo del piso el balón en zona defensiva con Henry Figueroa una falta cometida por Henry Figueroa y el estiro libre será para el conjunto del club Sport herediano el referido bueno aquí tenemos la repetición la falta de Henry Figueroa sobre José Guillermo Ortiz Oscar recordarle a los amigos televidentes que a partir de la una de la tarde cuando concluya este compromiso estaremos con el juego entre Grecia y Limón también acá en la pantalla de Canal 6 y él coloca a su gente el guardameta Donny Spiner metrá el tiro libre que le pertenece al equipo aringano poco menos de 35 metros en el centro gallego en el área y al final se no deja el guardameta Spiner que de inmediato busca rápidamente Ariel Asiner Asiner repara velocidad alta alta no funcionaba el árbitro se quedó con el eférico en el conjunto heredieron las salidas de Esteban Alvarado Oscar por el centro y él sin Tejeda Tejeda retrocede para Keiser Fuller saca la marca y juega otra vez con Tejeda Tejeda en apertura con el Jerson Torres se va al ataque que Ererson llega el equipo de diario con peligro Ererson entrega mal que dejó aquí en la espalda de Keiser Fuller el eférico se pierde y será el saque de costado que tiene el correfondo de la liga deportiva la conexión es el cobro para José Miguel Cober Cober buscando a Anthony López López ahora por izquierda para Classic recibe con el pecho entrega muy fuerte para Alexander López al lado arriba es de Cristian Reyes serviendo fuera y lateral que le pertenece al equipo Ligist sobre parte izquierda el cobro será para Facundo Zavala cómodamente sentado que el señor Capet Soto en la par suya Pablo Salazar el asistente de los Florenses el cobro que vendrá para Zavala Facundo espera el movimiento de sus compañeros a ver que hace Zavala se toma su tiempo ahora si entrega para Jonathan McDonnell McDonnell con la marca de Reyes se mete la pierna viene Cristian Reyes el iberiano que piga afuera y será saque de costado que le pertenece al equipo de la liga deportiva a la juventud parece que el hijo de Cristian sobre Jonathan McDonnell ahí lo va siguiendo todavía el zaguero del cobro de la liga y se cobra ya le saque de manos atento Facundo Zavala Zavala buscando a la citer otra vez la tiene Zavala Zavala frente la marca que retrocede para que venga la citer mete el centro el balón que llega el segundo palo entonces ya rechaza Keiser Fuller la recupera Keiser se va al piso parecía falta cuando salió todo el jugador del cobro perdiano es lo que está marcando el árbitro y el balón le pertenece el equipo rojo amarillo con el cobro del entero libre viene por la brota Esteban Alvarado para ejecutar pero aquí tenemos la repetición de esta jugada del balón que llegaba al área y cómo resolver y cómo resolver el guardamento eso es esta otra en donde el árbitro no marca absolutamente nada y pico el refri ahora sí señala falta infracción cometida sobre Francisco Rodríguez y el tiro libre será para el equipo herediano que tiene el cobro mediante la táctica fija intentando metales el partido en el cuadro florence bueno estamos por arribar a 5 minutos en esta etapa complementaria quiere aprovechar en estos primeros minutos cuando ya estamos llegando a los 5 por medio de esta táctica fija comandada por Freddy Álvarez ahí también se acerca a Jessy Tejeda tiene jugadores con la capacidad Francisco Rodríguez con la capacidad de ir arriba y tener ventaja en las alturas veremos si lo puede aprovechar el equipo florence mientras tanto Liga Deportiva de la Juelense arma su línea y no quiere ser sorprendido cobro sigue el tiro libre oportunidad florence que está llegando al ataque coloca la pelota Freddy Álvarez se muestra en el área Granados también está metido Rodríguez al centro que llega cabezoso que no puede interesar a portería Keitel Brown el referente está marcando saque de puerta para Liga Deportiva de la Juelense con el panón Keitel estaban sumando a la frente aquí en el zaguero del cuadro de la Juelense este fue el centro que vino de Freddy Álvarez incluso que terminaron aquí en el piso de Cristian Reyes y Keitel Gutiérrez se renúe el partido con un balón que le pertenece al de cuadro listo con Adonis Pina le pega el perico Adonis le manda el servicio Pina la pelota territorio del conjunto de la Juelense donde está rechazando no hace mal Reyes y ahí saque de manos que le pertenece al equipo maludo desde banda izquierda rápidamente con este cobro para Facundo Sabana Antonio López López con el la presión que niega ahora de Freddy y Alvarez viendo fuera del terreno de juego al saque de manos lateral que tiene otra vez la Liga Deportiva la Juelense sobre el costado izquierdo con el Facundo Sabana Jonathan McDonald McDonald recibe el esmerico no puede dominarla Jonathan recuperación herediana ahora con engranados no pudo pasar Oscar Esteban con el Facundo Sabana Sabana se devuelve y entrega para Junior Díaz Díaz termina rechazando cuando corre a tres alturas ahora Orlando Cato el balón para el equipo herediano Díaz fuera ahí saque de manos que le pertenece al equipo Rocky Negro bueno explicaba más la pelota Freddy Alvarez el ex de la Liga Deportiva Alacuerense el cobro para el argentino Facundo Sabana Sabana ejecutando rápidamente para el Azister Azister buscando atrás ahora la salida de Gember y Figueroa Figueroa cambia por derecho llega a Lenguevara Lenguevara pierde el esmerico y comete falta Lenguevara tiro libre que le pertenece el equipo herediano bueno aquí está Lenguevara del piso quedó golpeado Alen después de comenzar una falta sobre Gerson Torres esta la acción que se presenta entre ambos futbolistas la falta fue de Alen Guevara que incluso se lleva la terra gesta amarilla del equipo de la Liga Deportiva Lenguevara llega tarde a la hora de querer controlar Guevara se la saca bien de encima Gerson Torres lo molesta el central Herrera bueno aquí vendrá el tiro libre el cobro será para el equipo Florence tendrá la ejecución lista y preparado Gays el fútbol también que está colocado Freddy Álvarez da la orden el referi será Freddy el que le pegue atrás acomoda su gente de la cuarta meta Pineda el centro que llega desvío balón en el área Rodríguez se pega mal Rodríguez penal 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 hay falta sobre Francisco Rodríguez los reclamos que llegan pero el refri marca penal para el equipo de la Liga bueno y se genera la polémica el reclamo de los jugadores de la Liga Deportiva de la Juerense si vamos a tener que apreciarla había mucha pierna jugadores y nadie lograba sacar el balón en esta no duda Keylor Herrera y dicta el penal acá la vemos esa falta de Gennel Gutiérrez por lo menos es la marca que el árbitro señala como falta aquí de Gennel sobre Francisco Rodríguez y la buena máxima que tendrá el equipo de Liga para descontar el partido y la oportunidad para meterse de Herediano que intenta primero con el cambio con el sector izquierdo con Gerson Torres ganar en profundidad su Herediano ha sido muy fuerte cuando implementa una eficiencia por los costados aquí quiere dobletear con Fuller y con Gerson pero la jugada nace por otro costado en donde llega tarde a la marca ahí Gennel el árbitro sanciona la falta y la oportunidad para José Guillermo Ortiz parece que Ortiz aunque está Francisco Rodríguez ya toma el balón lo acomoda desde el punto del penal y se verá cara a cara Oscar frente a Donis Pineda bueno tiene la oportunidad Francisco Rodríguez para el equipo herediano llega a comenzar el referí con Adonis Pineda vamos a cumplir 10 minutos de partida pero será complementaria y esta es la oportunidad que se abre para el equipo Roquemarín enfrentando Rodríguez a Pineda va a dar la orden del árbitro central Keylor herediano pero todavía da algunas indicaciones herediano y el penal para Francisco Rodríguez le pegó gol gol el club es por herediano gol gol de Francisco Rodríguez cobrando la espera máxima engaña totalmente el guardameta Donis Pineda y prácticamente 11 minutos del segundo tiempo Liga Deportiva en las 42 clubs con el herediano 1 se lo logra engañar totalmente el guardameta se fue caminando no fue un paso acelerado el de Francisco y pone el descuento para que tengamos todavía un partido más lleno de emociones bueno aquí se viene otra vez el equipo herediano con peligro Wilson Torres se lleva la plata Wilson y cancha lo se viene saca la mano oh no un tiro libre esta lista Esteban el cobertura el cobertura el cobertura de Orlando galo recumbra el técnico Orlando vente le trazo el ataque sin embargo estaba afuera el balón cuando lo intentaba dominar Orlando galo y será lateral que el cobertura la liga de la liga deportiva de la liga deportiva sobre banda izquierda le cobra para los roquinegros esperándole pronto para el partido ahora Facundo Sabana Sabana ubica a Tony López adelante compañeros Randa la Sofeifa va a ingresar que el conjunto herediano será todo para Oscar Esteban Granados el 5 se va del terreno de juego se equivocaron los manudos son recuperaciones de Carson Torres Torres que ha entrado muy participativo al juego Carson entrega para Gayser Fuller la marca de Género tiene semillas fuera y el saque de manos será para el equipo herediano con Torres rápidamente ahora ubicando a Rubio que cae repito el árbitro y recupera la pelota que va la juega para Alexander Alexander López le pone velocidad a Alexander enfrente la marca de Género ya lo atiempo aquí Géner que atiende incluso Alexander López en vía afuera Género y lo superiza el cambio el ingreso de Randa la Sofeifa apuesta Jafé Soto con Randa la Sofeifa un jugador de mejor pie sobre todo un distribuidor nato quiere y necesita buscar adueñarse de esa mitad de cancha en estos últimos minutos lo ha logrado y pone al lado a un compañero como Chelsea Tejeda creo que eso es lo que intenta con Randa de Sofeifa en la medula y buscar el juego largo que es algo de lo que quieren aprovecharse ahora que no está el anterior ejecutante Álvarez prácticamente todas las jugadas a balón parado la pelea va por McDonnell con la presión que llega de Gerson Torres amiga fuera y el balón le pertenece a la liga deportiva la Jorice ahora Gerson Torres se venía detrás de la marca aquí de Jonathan McDonnell está como finalmente en el pie Gerson y se cobra tiro de esquina para el equipo rojinegro que está ganando el partido 2 a 1 en esta apertura de la jornada 3 del campeonato no se van a ejecutar a ver qué dijo el árbitro tiro de esquina o tiro libre parece que es tiro de esquina le está indicando Anthony López que tiene que ser en el pértice el cobro para los manudos atrás el guardameta armado se vendrá el cobro para Anthony López levanta el servicio Anthony falta falta en el ataque rojinegro de Junior Díaz tiro libre el que tiene el conjunto rojiamarillo la falta cometida sobre Cristian Reyes de Junior Díaz que atrapó ya estaba muy cerca al árbitro y marca entonces para los Florenses Oscar adelante se vendrá variante la primera en la liga deportiva la colense será todo para Allen Guevara con el número 16 y se vendrá la cancha con el número 12 Marco Oreña bueno queda el balón dividido José Miguel Cúmero no puede José Miguel rechazar mal Figueroa se la regala a Carson Torres y Torres va a la toque en el Sonora con Brian Rubio se acomoda Rubio va a cambiar el juego llega de atrás Randall Asofeifa la barrida la barrida la barrida la barrida es buena para negarle todo Randall Asofeifa cuando allí iba sacando el latigazo y llegó barriendo parece que José Miguel fue bueno le quitó la barrida es exacta cuando se disponía Randall Asofeifa a rematar se barre muy bien y le impide llevar peligro a la cabaña de Adonis Pineda cuando vemos el ingreso de Marco Oreña será posición por posición como lo venía utilizando Andrés Carevic acá la repetición se barre justo José Miguel Cúmero tendrá el espacio los minutos Oreña para sobre esa banda derecha jugarse un mano a mano con Fuller con características veloces rápidos para Orlando Cato y la intenta dominar y Oreña se falta falta marca el árbitro de Brian Rubio tiro libre le pertenece a la liga deportiva de la Juárez es un jugador diferente Oreña no tiene la misma conducción y manejo de la pelota que Guevara es para ir más directo para buscar una corrida larga profunda a ver si el herediano sigue saliendo recortando distancia y deja de espacio para una especie de contragolpe del equipo de la Juárez que le ha costado el manejo de la pelota en esta segunda parte se cobra el estiro libre para Junior Díaz levanta el escenario el esférico Junior ya rechaza el coerjunto de la Juárez balón rebotado la cara Marcureño votaron a Marco Falter Falter sobre Marcureño tiro libre el pertenece el coerjunto de la liga deportiva la cual es ahí tarjeta amarilla a Keiser Fuller el hombre que también se va amonestado en esa zona defensiva del equipo Florence va a ser salvado de la tarjeta Orlando Camero por el momento la amiga molestado para esta última jugada Keiser Fuller hoy tendrá el estiro libre Lannigan que buscar peligro del ataque Alexander López el hombre que puede pegarle al balón pero la deja para que sea Anthony Madriga el hombre que cobre el estiro libre para el equipo maludo con el perfil izquierdo el borde interno de Anthony López intentará sacar la ventaja por ahora está certero el equipo herediano en esa última zona los duelos se han visto constantes pero el cambio de ejecutante podría darle una variable poco más de 35 metros al marco en nuestro servicio Alvarado aparece en esa altura Esteban Alvarado se deja el balón y él buscaba la salida rápida le van a sacar a Marín y aquí a Marre Cureña cuando intentaba jugar rápidamente el cuarto la ventaja Esteban Alvarado y la salida será entonces para el profundo del club es pobre herediano salida Marre Cureña y le impide sacar la ventaja Esteban Alvarado tiene que Alvarado salga cómodamente cuando ya arrancaba una salida rápida del equipo Florensi se rena el partido con un tiro libre aquí les toma el punto del caso señor Keylor Herrera tiro libre para el conjunto de guiste no para el equipo de diálogo también con la salida del guardameta Esteban Alvarado y aquí le pega el Eferico levantando el balón al territorio Manudo ya rechaza José Miguel Cubano el balón controlado ahora por los Roque Amarillos con Cristian Reyes Reyes ubicando en zona de ataque a Francisco Rodríguez a Miguel fuera a los marudos se lo tiraron afuera a Francisco se cobró ya en el saque de manos y el sin tejer le queda para Orlando Galo Galo que le pone velocidad para el ataque llega Orlando metro de centro Galo segundo pan Pineda se queda con el pelón en el centro le sigue inmediato busca y la salida ahora Demar Cureñe no logra dominar se le acaba el terreno de juego ahí Lattel que tiene el perfunto se levanta izquierda aquí cuando no pudo dominar Demar Cureñe se le escapa el Eferico y le pertraece el cuadro a Roque Amarillo que va al frente con Embraya Rubio saca la marca sigue Rubio se tira por el centro Rubio no deja en el corto ahora marón para Ortiz Ortiz se extiende con Torres en el área mete el centro marón atrás y llega Rubio no puede no puede entregar la presa el rebate por fuera al final de Jeltsin Tejeda con peligro al equipo de Alguero que ha cambiado el peso el juego en el medio campo se ve mucho más fuerte recuperando más fácil la pelota el equipo Roque Amarillo lo que hablábamos en el primer tiempo de los López en esta segunda parte no pasa el balón por ellos con claridad no se encuentran bien ubicados y ahí es donde la Liga también le falta continuidad en su juego si la movilidad de Rubio en los últimos ataques del equipo florense también le ha mostrado algo totalmente distinto viene se asocia y a partir de ese funcionamiento de media punta es donde empieza a generar el fútbol en la ofensiva florense y bueno cobre el saque de manos Gerson Torres Torres con Keiser Fuller la barrita de Henry Figueroa haciendo fuera ahí lateral que tiene el equipo Florense con Keiser Fuller atrás destaca el servicio para Gerson Torres Torres aguanta la marca que rezó de espalda la área tiene que dar su vuelta sigue Torres ya tiene los hombres encima estrella la brota para Keiser Fuller estrella Maricureña del cuerpo de Keiser y será lateral que le pertenece el equipo de la Liga Deportiva el balón sobre derecha quedó un hombre Depint acá en el cuadro Manu se va a recibir atención en el caso José Miguel Pumero ya prácticamente con 26 minutos vamos a ir al minuto de dilatación de Ezequiel el señor Keylor en esta segunda parte un partido que el herediano ha empujado a lo largo de estos 26 minutos logra descontar y sintiéndose cerca mantiene una muy buena presión ya decíamos anteriormente en el comentario la poca facilidad de manejo de la pelota que encuentran en este segundo tiempo Anthony López y Alexander López que fueron importantes para la Liga Deportiva de la Jolencia estableciendo diferencia en el primer tiempo los cambios le dan rédito al herediano me parece que Gerson entra bien por la banda izquierda y este muchacho Rubio que no tenía muchas referencias da buenos servicios se mueve bien otra vez tiró a un costado a Rodríguez y él se mete como media punta a herediano que le ha costado mucho los juegos de visitante de los últimos seis en campeonato nacional jugando fuera de casa el conjunto rojo y amarillo solo una victoria tiene en los demás tres empates y dos derrotas para el conjunto del herediano jugando de visitante si ahí entra ya vemos la indicación es que le da a Caribiz cuando repasamos un poco el primer gol de Género Gutiérrez ganando en el primer palo esta ocasión es la de Esteban Alvarado que intenta salir jugando del fondo hay un pase corto ahí la presión rápida de Jonathan McDonald le queda en el pie derecho de Antonio López para darle el 2 a 0 hasta ese minuto era todo del equipo liguista vendría el descuento en el segundo tiempo y el desenvolvimiento cambiaría totalmente porque ha crecido mucho el fútbol generado con los cambios que recién acababa de mencionar Hernán a favor del equipo comandado por Café Soto se renova el partido en todos sus crunes valor que tiene la Liga Deportiva la Juárez de la Salida y llega en la final de la Dulce Vida los campeones de cada categoría lucharán por ser el mejor humanista de esta temporada quien será no suena mierda este sábado 3 de agosto a las 8 de la noche por Canal 6 veis saque de manos que tiene la Liga Deportiva la Juárez sobre el sector derecho y de aquí el permiso para ingresar el terreno del juego José Miguel Cubero balón para Antonio López se logra ganar la Antony Cante en el juego ahora para que ataque el ácido el ácido en la seguida con la menú Ariel es 30 de la mano va a retroceder Lásiter dejándola con Anthony López otra vez en el servicio para Lásiter Lásiter aguanta y toca para López llega por el balón ahora Alexander y el rey con un costado presionando el sobre del equipo herediano termina aquí recuperando la galo pero la pierde y López va al ataque López para Lásiter el desvío el desvío del camino no remató directo aquí Ariel Lásiter envía fuera y ahí saque de portería que tiene el correo para tomar oxígeno esta abogada de Liga Deportiva de la Valencia tenía rato de no pisar territorio herediano encuentra después de muchas peleas ¿de quién? de López otra vez ¿verdad? metidos en el juego tratando de establecer la diferencia que en el primer tiempo lo llevó a manejo del partido se quedó corto el balón recupera Francisco Rodríguez Rodríguez va remata Francisco Pineda en el fondo Donis Pineda del vía llegó a una mano toca el balón al tiro de esquina si cambia la posición Francisco Rodríguez que estaba parado de volante por derecha en esta de media punta toma el balón se perfila y saca un zurdazo recorre bien a Donis Pineda para invitar lo que podría ser el empate del equipo florense y ahí el tiro de esquina que va a ejecutar Randalazo Feiffer da la orden el referí a Sofeí para pegar la oportunidad le obtiene el cuerpo con este cobro Sofeí llegó el del río para lo que del área le queda que le hace que reviente el Efeín con ese alejando el pelillo se mienta un poco el público también con la presión que están realizando los florences que ahora tienen la salida con Esteban Alparado Alparado con Orlando Calo otra vez el Efeín con Esteban Alparado que ya le pega levantando el servicio en la búsqueda de las alturas Keiner Brown el balón para Brian Rubio Rubio con Orlando Sofeí saca disparo lo va a pasar nada más el guardameta Pineda al saque de portería se desculpa con sus compañeros aquí Orlando Sofeí se viene la ejecución para Pineda da la orden el refer y le pega Adonis el balón territorio defensivo de Nerediano cuando desvía la pelota Keiner Brown y las salidas de Christian Reyes Reyes mete el pelotazo no llega Brian Rubio está recuperando la pelota Keiner Fuller Fuller la gana y entrega para Carson Torres Torres se va al ataque llega Nerediano otra vez con Torres vuelve a entregar con Fuller centro se va desdibujado por detrás de la portería al saque de puerta que tiene el conjunto de la liga si por esta banda izquierda Fuller suma no solamente la sociedad con Gerson Torres que ha entrado muy bien sino la posibilidad de buscar centro aunque el último no fue bueno ojo a Citar con el centro no llega Jonathan McDonnell el férigo pasa y se termina esquemando el saque de manos que tiene el equipo Nerediano intenta la liga deportiva la Jualense esta salida rápida si compañero si se va a producir cambio en la liga deportiva la Jualense será todo para el número 10 Alex López abandona el terreno de juego y se vendrá la cancha el otro hondureño el 5 Luis Garrido segunda variante en la liga deportiva la Jualense Pabial pregunta Jafet Soto quien sale cuando va a ingresar el ruido y de una vez le dice a sus jugadores sistema contra sistema lo que estudiamos a ver si le gana el sistema de Caneby o si gana el sistema de Jafet lo cierto es que la liga refuerza el medio campo donde está siendo superada en este momento y podría ser que esté buscando ese equilibrio o un mejor manejo que le permita respirar tener mayor tranquilidad a la hora de manejar el balón con estos dos hombres que son mucho más fuertes y consistentes en la marca si opta por dejar a Anthony López que creo que había tenido mejor desenvolvimiento en el primer tiempo en este segundo era el que intentaba o el que buscaba intentar ahí en la media de la cancha con Garrido y Cubero sostendrá esperará la salida rápida tanto con Lassiter por izquierda como con Ureña por derecha ahora aquí están devolviendo suelo Florencia Reyes va entre el centro muy fácil para que devuelva Kenneth Gutiérrez ahora Malono domina a Marco Ureña Ureña se complica Ureña la pierde remate fuera el remate por fuera cuando llegó José Guillermo Ortiz tras un error de salida de Marco Ureña muy confiado verdad poco movimiento verdad se le pierde la pelota y la marca de Fuller muy atento bueno bueno se cobró el tiro de esquina balón saca cabalaria bueno llega el rechazo de Henry Figueroa el Keiner Brown el balón todavía en el aire tiene que pierda por fuera que es el Gutiérrez se quedó enclado nunca sale y al final Gutiérrez salida el tiro de esquina no se la juzgó podría haber intentado también devolvérsela ahí suavemente pero el departamento duda y en la duda mejor no seguro se había botado el balón estaba en el aire vendrá Randal a Sofeifa con la pierna derecha se ya coloca en el vértice Randal a Sofeifa le va a pegar aquí está el movimiento del área en ataque Florencia a Sofeifa un hombre que cae falta falta marca el referido del ataque Florencia y el tiro libre será para la liga deportiva la cual es aquí tenemos otro ángulo de la jugada de la espalda fue sobre José Miguel Cubero adelante competimos y una vez más le llama la atención al jugador de la liga deportiva balajualencia marcureña por parte de Luis Garrido Junior Díaz que se meta más en el compromiso que está muy desatento y es la tercera vez que pone en peligro el arco de la liga deportiva balajualencia se va a remodelar el partido con el tiro libre que alista Adonis Pineda 2 a 1 de juego entre el estadio Alejandro Molera después nos unemos hasta el Alain Rilloni hasta el largo aquí de la escuela para ver el siguiente compromiso de la jornada entre el municipio y el limón de Fútbol Club llegó para rechazar Reyes devolviendo el equipo de la liga deportiva de la juanicia se viene con todo de Romanudo ahora con Antony López López juega para Jonathan McDonnell McDonnell la pelota se le quitaron y las salidas de Randall Asofein Asofein va para atrás con el Christian Reyes Reyes la tira por un costado bueno disipación ahora la de Facundo Sabana y Sabana cruza la frontera sobre el ataque sigue Sabana lleva la pelota va Sabana va la liga en el ataque la Citer se le va a la pelota del árbitro lo dice porque dice el árbitro saque de portería se va a producir variante en la liga deportiva las colenses se vendrá la cancha con el número 21 el hondureño Roger Rojas y será todo para el número 19 Jonathan McDonnell agota las variantes la liga por cambio por cambio por posición lo de McDonnell cuando vemos la jugada del primer tiempo que resaltaba el Hernán el esfuerzo que tuvo el delantero para ocasionar en los pies de Anthony López lo que era el 2 a 0 la ventaja antes de los 45 minutos y ahora se dispone a darle lugar al 21 el hondureño Roger Rojas para que en estos últimos 10 minutos pueda hacerse fuerte la ofensiva ligista aquí está la variante entonces en la liga deportiva la jorex cuando ya saca largo el equipo de bien puede fijar Brian Rubio en esa altura en esa rechaza de Ruy Carrió y ahí saque de manos que tiene el equipo Florex Rubio deja para que sea su compañero el hombre que come es el lateral Rubio aparece para el traslado sigue Rubio entrega por el centro ahora la tiene Janice de Gede de Gede para el rango a la sopeifa extiende el servicio va por derecha Orlando Galo Galo con la sopeifa la sopeifa busca a Francisco Rodríguez que se tira por derecha le pone velocidad va Rodríguez al ataque no llega Rodríguez cayó y el árbitro ahí se saca de portería que tiene la liga deportiva el conjunto rojinegro llegando a 9 partidos consecutivos sin perder de momento en campeonato nacional en los 8 anteriores tenía 4 victorias y 4 empates la última vez que la liga llegó a 9 juegos sin derrota del campeonato nacional puertos 1017 con la salida del guardamento Pineda Pineda dejando la hora para el movimiento a lo que tiene Junior Díaz Díaz con la penaltad de nuestro servicio Junior para el hombre que se va del piso que se la cita le comete la falta Orlando Galo le pira a ninguna le pertenece a la liga buen trabajo el de Francisco Rodríguez cuando jugó de media punta en la primera parte era un hombre que enlazaba ahora lo tiran sobre la derecha y viste la velocidad a esta altura del partido le gana prácticamente le ganaba el duelo a Zavala que se ha distinguido por ser uno de los defensores más rápidos que tiene la liga deportiva de la penaltad es un delantero o media punta muy técnico entonces sabe cómo desenvolverse en esa última parte de lo mejor que ha mostrado el equipo elediano esta mañana la tarde de Estadio Alejandro por el asunto bueno aquí recibe Antonio López López dentro de servicio se va al ataque Roque Rojas Roque hermana y Roja llega disparo fuera el disparo por fuera de Roque Rojas y no es llegada de la liga deportiva la colina parece lo más difícil verdad porque estaba contra la línea no tenía un buen apoyo y busca sorprenderlo busca sorprender ahí mismo al primer palo muy desviado Marusal te rechaza ahora Junior Díez el balón es para Keiner Brown que ha tocado la cabeza la apertura del terreno del juego para Keiner Puller Puller dejándola con Randa la Sofeifa que ya cambia totalmente el juego espera la pelota Francisco Rodríguez Rodríguez la pone en piso se devuelve Francisco y entrega el balón para Orlando Gano Gano con Tegel le queda ahora para Randa la Sofeifa Sofeifa llega atrás bueno se pelean aquí Randa la Sofeifa y Luis Garrido aquí viene el balón en las alturas llegó el desvío Rodríguez toca la área José Guillermo que no fue el rechazo el rechazo a la zona defensiva vendiendo fuera del terreno de juego al saque la tercera ahí se ponen dando un anotazo los dos ya conocemos prácticamente el cierre del partido pone 39 minutos el ataque de Gerson Torres Torres escapa la pelota Gerson el árbit lo está marcando saque la ter para la Liga Deportiva por derecha del cobro para los rojinegros con el capitán Kenneth Gutiérrez dos a uno el partido en la jornada tres del campeonato nacional que pide acompañamiento Kenneth Gutiérrez le valora el centro con José Miguel Cubero ahora recupera el equipo radiano que va al frente Rodríguez toma la pelota Francisco Francisco que va la llama Francisco toca al costado para que no son Torres el centro el balón que queda en el área remate con gol 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 del club es por herediano gol gol de Brian Rubio que aprovecha el balón que queda cerca del área mete el disparo bajo todo hay que hacer para el departamento pide de 40 minutos liga deportiva en la 40-2 club por el radiano también lo que estábamos hablando verdad que el ingreso de Gerson Torres le dio otra dinámica un peso diferente a las incursiones del equipo rugio amarillo por este costado y Rubio también es un jugador que se ha metido de lleno en el partido aquí sorprende con este buen remate la liga deportiva de la Valencia se desacomoda en defensa no va bien en la línea y ahí aprovecha para empatar un equipo herediano que ha sido dominador en esta segunda parte por completo si lo intentó desde que arrancó este segundo tiempo a pesar de que llevaba la ventaja con los cambios llevó mucha peligrosidad y lo de Gerson con Rubio ahí sumándose a lo que venía haciendo Francisco Rodríguez creo que de los puntos más santos del equipo de la Valencia si de un herediano que le marca la Liga Deportiva La Valencia dos goles y son tres juegos seguidos que lo consigue no lo lograba desde el 2002 el conjunto florense empate dos por dos Liga Deportiva La Valencia entre el herediano bueno con el tiro libre que le partan es el equipo rojo amarillo desde la falta cometido sobre Brian Rubio por Junior Díaz estaba muy cerca el referee y finca el tiro libre para el conjunto herediano no se lista ahora el rando a la sofá y para la pegar el vitor el torreno a Sofei va levantando el servicio cambio de juego que ahora interese de ahí afuera que en el guti ahí lateral que le pertenece el cuadro Florens con la ejecución de Keiser Fuller le dice a sus compañeros que la pelota va a ir al área a ver qué hace Fuller el es ver con los 10 de 6'50 exacto Henry Figuero ahí viene complementando ahora José Miguel como era Roque pero a Jel sí la pega muy arriba no termina desviar el remate de Jel sin tejer Liga Deportiva La Polense en este segundo tiempo sin remate directo recuerdo solo una vez que pisara el área en los últimos minutos le ha costado pasar de de su propio medio campo ahora hay falta de Roque Rojas tiro libre para el equipo herediano ahora queda un hombre tendido el choque que se presenta entre Roque Rojas y Cristian Reyes podemos poner el saquero del conjunto herediano ya se repone Reyes iremos a los últimos minutos de este choque 43 ya transmitados en el estadio Alejandro Morena Soto viene para colocar la pelota Cristian Reyes ejecuta Cristian levanta el servicio el costado Rodríguez que toca de cabeza balón al área José Guillermo Ortiz falta está marcando el árbitro y el estilo libre el esparto el equipo el conjunto Manu más atrás dice el referí que debe ejecutarse el estilo libre para los Manus lo va a colocar la pelota en la cuarta venta Adonis Pineda en la salida de la técnica deportiva le pega al balón revienta el eférico ahora busca el sol el ataque ahora roja roja llega el desvío en las alturas Reyes a la pelea la gana Anthony López López la baja para Lassiter Lassiter no encuentra por donde Ariel cambia el juego el balón dominado por Kenneth Gutiérrez Gutiérrez entra servicio para Marco Ureña llega Marco va por la derecha Ureña con la marca de Keiser Fuller sigue Ureña por la velocidad falta falta de Keiser Fuller el estiro libre el esparo 3 el cuerpo de la liga deportiva la Jolice 17 17 17 están empatados ahí también y en tarjetas fuera de huevo ha sido ha sido ha empatado en todos los ítems ha sido un partido cortado de faltas de no dejar crecer al rival de interceptar cualquier jugada que lleve peligro corta rápidamente en tanto el equipo por allá por el equipo linda no verse sorprendido veremos en la pelota parada se viene Antonio López Oscar va uno y cobra 29 metros y medio de marco que defiende Esteban el parado pito del referí Antonio López le pega al vivo en el fondo del rato de la sopaifa será tirada esquina el para tres cerca el punto de la liga deportiva la colexe esto va por cerrar de jugada Henry Piñeroa que bueno que termina viendo por fuera es rando la sopaifa otro cobro más para la liga viene el ataque con Anthony López está el movimiento del área se viene el cobro para el cuerpo rojo y negro con Anthony López levanta el servicio el parado con Espuño logra rechazo para los cerca el hombre que cae es penal 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 el árbitro marca la pena máxima hay penal para la liga deportiva para cerrar con poémica verdad el partido bueno una jugada de estas que se ven en los tiros de esquina en esta jugada sabonón parado que en el Gutiérrez es el afectado en el equipo de la Morensi va a disputar la pelota con alguien bueno tenemos las imágenes para que nos puedan participar cualquier día cuando vemos la Morensia ya ve todo el cuerpo clínico del equipo florense los semelins de los ánimos en el Morena Soto compañeros para esta pena máxima sobre 46 minutos vamos vamos si aquí está Alex López el volante de la liga deportiva la polense pidiéndole calma a los aficionados de la liga deportiva la polense para que no se metan con el banquillo del club sport herediano principalmente para la figura de Javier Soto incluso tienen que llegar miembros de la seguridad privada para reforzar el banquillo florense porque realmente cuando cae el penal los ánimos se calientan sobremanera si ya hacía rato había discusiones entre los aficionados y el banquillo del conjunto florense me parece que está golpeado incluso un oficial de seguridad así que ojalá que estas cosas no pasen que el fútbol se disfrute que se viva y bueno evitar esta situación el viene penal para liga deportiva a la polense será Anthony López será Roque Rojas vamos a ver el desenlace de la que podría ser la última jugada del partido si Fabián Anthony López cuando vemos que le habla a Marcureña ya acomoda a la pelota del punto del penal y con 47 minutos que responsabilidad habla de Anthony López en el cierre del partido 2 por 2 a juego en el estado Alejandro Moreno Soto la conferencia sigue discutiendo con el referente que ya marca la pena máxima que está en parado aquí el guardameta que no ha sido exigido en esta segunda parte prácticamente el guardameta ha estado ahí como un jugador que no ha tenido compromiso en alguna de las llegadas de la liga de las pocas llegadas de la liga deportiva de la Valencia en este segundo tiempo y se presenta esta situación para prácticamente el cierre del partido ahora tendrá la pena máxima el equipo manudo en el cierre con Anthony López enfrentando a Esteban Alvarado y elista guardaba 3 del campeonato nacional pena máxima para el equipo linguista y atrás Alvarado concentrado Anthony López se vendrá el silba atrás al referente cualquier momento para el cobro que tiene la liga en el cierre del partido en este juego que ha estado apretado acá en el Monero Sonto mucha disputa entre estos dos equipos manos a la cintura de parte de Anthony López Alvarado que no se mueve en el fondo y el público la expectativa también acá en el Monero Sonto pendiente de lo que sucede en la lista jugada ya en el cierre del copo bueno mueve aquí el parado a ver que pase el referente que llama la atención le dice el parado vaya para atrás prácticamente todo el tiempo de reposicero se nos ha ido en esta jugada porque ya tenemos 49 minutos se viene la pena máxima la oportunidad para la liga con Anthony López le pegó el gol la liga la liga la liga la liga la liga Un gol de Anthony López Engaña al guardamento de Esteban Alvarado Y tiene 49 minutos Liga de Corrutiva, la cual es el 3 Flux por el Leriano 2 Estos son de los penales que yo digo que no son fáciles de tirar Estás al cierre del partido Puede significar la victoria de tu equipo En un partido complicadísimo Especialmente por el trabajo de Leriano en el segundo tiempo Donde se volcó a encimar a la liga Le hace dos goles, le empate el encuentro Y tenés la oportunidad de revertirlo Vamos a ver cuánto más da de juego Aquí el árbitro Ya cuando tiró se había entregado el gol Sí, 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 la tranquilidad En el borde interno de su pierda izquierda De Anthony López Para darle la ventaja Por ahora en el partido Y en el tanto claro, pásate a claro Porque Jafet Soto está en la novena visita Que hace como técnico del Leriano Ante Liga Deportiva La Juelense Y contándose el resultado Los nueve no ha logrado sacar victoria En el tanto claro El acumulado es de tres empates Y con esta sería la sexta derrota De Jafet Soto como técnico del Leriano Visitando la liga Bueno, aquí viene Keiser Fuller Baja la pelota Para playa Rubio Rubio Buscajero Son Torres Parece que el perdió estaba afuera En el centro de Gerson Pinto de referi Indicando saque Portoría Con el conjunto Ligister Bueno, tenemos 51 de juego Miguel Espirazanide Será para el guarda Venta A Dony Spinner Sí, sí A la Qué malo Cuando algo pasó ahí Compañeros Sí, están expulsando El preparador físico De la Liga Deportiva La Juelense Juan Carlos Herrera Porque Lo están señalando Que tiró un balón Al terreno de juego Tres manoritas también Con Rafael Soto Ya cuando estamos Sobre 51 y medio En el estadio Alejandro Moreno Soto Tres por dos El partido Lo hemos estado Muy parejo Con el enfrentamiento Bueno, eso se ha caracterizado La historia Entre la Liga Y el Leriano Sí, 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 sí Estaba tan parejo Que Entre pasos dos números Con Joseph Nos dábamos cuenta De falta De goles En ese momento De intenciones De los dos equipos En remate en directo Llegaba Samalco Correcto El partido ha estado intenso Ahora que se ve en el balón Que rechaza Caíder Brown Insiste Marco Reyes Con este brotazo Que se va Lejos de la portería Que defiende El guardaveta Esteban Alvarado La salida Es para el equipo De Leriano Va a colocar En 5.50 Alvarado Y así se va a Renudar el partido Y con el guardaveta Alvarado Y el sigo Atazo Arracorito Mira Termina el partido En el estadio Alejandro Moreno Soto Con la victoria En la liga deportiva La Juremsa Que le gana 3 goles por 2 Al equipo El periodiano Con Quedder Gutiérrez Anthony López En dos oportunidades Francisco Rodríguez Y Brian Rubio Y Brian Rubio Que también A notar Y Tarjeta Roja Para Galo Bueno Se descompuso esto En el cierre De este choque Que tenemos acá En el estadio Alejandro Moreno Soto Vamos a ir Con Maynor Solano Con Fabián Sumado Compañeros Si Se molestan demasiado Los jugadores del equipo Los de amarillo Con el referi principal Keylor Rivera Y cuando llega el pitazo final Todos los jugadores Se van a reclamarle Al referi del top Aquí está Kenneth Gutiérrez El capitán de la liga deportiva La Juremsa Kenneth Que gran victoria de la liga Sufrida en el segundo tiempo Pero Sacan a victoria al final Si Buenas tardes Creo que hay este juego En los clásicos Este Si quiero felicitar a Keylor También porque Hice yo la falta Dentro del área de nosotros A mi me hicieron la falta Entonces no sé Que están alejando Pero También Quiero felicitar al grupo Creo que tenemos personalidad Que por ahí Este Perdimos un poquito El balón en el segundo tiempo Ellos jugaron más directo Y nos complicaron Este Pero bueno Lo importante es que sumamos de tres Y Y Contrar un rival directo Gracias el capitán de la liga deportiva La Juremsa Kenneth Gutiérrez Y Fabián Sumado Vamos con Randa La Sofeifa Jugador del conjunto florence Bueno Randa Fue un buen partido ¿Verdad? A la postre Pues para ustedes No se obtiene el resultado Que venían a buscar Gracias ¡Verdad! 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 ¡Verdad!